Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LS4, Radio Continental, AM590, estamos donde vos estás. A partir de este momento comenzás a viajar, aquí comienza Sentía Argentina. Una mirada turística, cultural y gastronómica diferente de nuestro país. Sentía Argentina, con la conducción de Ricardo Ceronero. Sentía Argentina, somos tu destino, por Continental. ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a AM590, Radio Continental, bienvenidos a Sentía Argentina. Soy Ricardo Ceronero y como cada sábado te voy a acompañar con todo el equipo, aquí hasta las 15 horas. Sábado 23 de noviembre, ya me estoy preparando el traje de Papá Noel, porque me voy a hacer unos pesos a fin de año. Como un amigo mío decía, no va a haber aumento en ninguna parte del país, así que desenríe dos cablecitos de luz. Viste que cuando vos vas a hacer el arbolito, agarrás los cables, los manejos de luz y están todos enredados. Bueno, un amigo mío por 15 mil pesos te los desenríe todo el tiempo, así que es un nuevo curro que vamos a tener. Así que yo también voy a trabajar de Papá Noel a fin de año. ¿Cómo va el equipo? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, ¿no? Digo amigos porque tengo amigos. Los sábados, tenemos amigos los sábados aquí en Continental, los domingos también, porque vamos a estar mañana de 5 a 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque Colapinto termina temprano. No sé si va a correr Colapinto todavía, termina temprano. Así que nos dieron dos horas, vamos a estar muy temprano con los amigos tempraneros de los domingos, como cada domingo. Y también esta noche volvemos, como si fuera poco, para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Vamos a volver de 20 a 21 horas. ¿Nos van a acompañar? ¿Cómo le va, Norma? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy buenas tardes. Sí, ya no sabía si decir mañana, tarde o noche. Claro, estamos con todo. Por ahora muy buenas tardes, qué linda tarde en la ciudad de Buenos Aires. Parecía que se venía abajo, que iba a llover, que iba todo, ¿no? Pero después despejó, ahora tenemos un cielo, sí, ligeramente nublado. ¿Pero esto continúa, no? En este momento 22 grados 5 décimas, según está estimada la máxima en 28 grados para hoy. No sé si vamos a llegar, pero bueno, 3 de la tarde, por ahí sí, por ahí la podemos alcanzar. Se viene la lluvia, ¿para cuándo? Para mañana por la tarde-noche, con 22 de mínima y 28 de máxima. El lunes, chaparrones durante toda la jornada, con la misma temperatura, 22 de mínima, 28 de máxima. Y así va a permanecer, te diría, el resto de la semana. ¿Cómo le va, señor Mariano Pizarro? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Consoreado hoy por ballena austral? Por la ballena austral. ¿Qué tal, eh? Bien, muy bien. Bueno, nos acercamos al verano con mucha información. Muchas noticias. ¿Qué es lo que está pasando, Ricardo? ¿Está caro Argentina? ¿Está barato? ¿Nos vamos afuera? ¿Nos quedamos? Esa fue la gran pregunta que se hicieron todos los ministros de Turismo, el secretario de Turismo de la Nación, también empresarios, presidentes de la Cámara, de las distintas entidades que nuclean el desarrollo del sector. ¿Qué va a pasar con el verano? Algunos dijeron, no hablemos más de Brasil. Tenemos muchas actividades en la Argentina. Escuché a un gobernador que dijo, no te tenemos miedo, Brasil. No te tenemos miedo, es verdad, no te tenemos miedo. Bueno, sí, con mucha información, bueno, con lo que ha ocurrido esta semana, bueno, muchos encuentros, un gran Consejo Federal de Turismo, donde se reúnen todas las autoridades turísticas de la Argentina. Bueno, tenemos... El Foro Nacional de Turismo, que se realizó en el mismo predio del Centro de Convenciones de Córdoba, fue paralelo los dos eventos, realmente, con una muy buena concurrencia. Así es, y tenemos también un decreto polémico, decreto, que va a dar que hablar, que tiene que ver con el tema de los feriados, Ricardo. Feriados 2025, tres feriados turísticos que quedan... Al final Melel hizo caso a la UAD, entonces, al Instituto Económico de la UAD, que dijo que eran contraproducentes. Sí, los va a hacer no laburables, lo que implica, bueno, que no son obligatorios, que las empresas lo pueden dar, otorgar o no a sus trabajadores. En el caso de que se acuerde otorgarlos, bueno, también va a tener la posibilidad de trabajar y no van a cobrar doble como venían haciendo históricamente. Así que, bueno, eso tenemos novedades. Despertó polémica, porque tenemos ya a un gobernador que le respondió a Milet, y tenemos una diputada también que está generando... Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar de la competitividad, de las tarifas. En minutos nada más vamos a sacar al presidente de la Cámara de Comercio de las Grutas, de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, que nuclea no solamente a las grutas, sino también a Viedma, que nuclea al Gran Bariloche, ¿no? Es muy importante. Vamos a tener la palabra de Gustavo Jani, que se refirió al desafío que tiene el sector y también a la temporada estival 2024-2025. El gobernador que decías, Mariano, es Alberto Beretilec, que vos le hiciste una nota y yo también. Vamos a traer las reflexiones, las repercusiones que tuve. Y además, una carta que subió en su cuenta Twitter, Mario Peña, ministro de Turismo y Deportes de Santa, sumado a la diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni. Así es, así es. Bueno, toda gente que está planteando una situación que, bueno, que tiene que ver con esta polémica. Vamos a tener un 2025 con, bueno, por lo menos tres feriados, digamos, no laborables, días no laborables, ya no son más feriados, y todavía no está la grilla completa. Eso que es interesante, bueno, para lo que estamos acostumbrados, para lo que tiene que ver con las escapadas, planificar los viajes, poder pensar un poquito más allá y, bueno, obviamente tenerlo en la mira. Ricardo, también en esta jornada vamos a tener, en unos minutitos nada más... Va a ir usted, ¿no? A Vicente López. Me voy a Vicente López a recorrer la feria justamente de escapadas, donde se van a reunir distintos representantes de municipios, bueno, a promocionar... Va a estar muy interesante porque se va a dar ese turismo de cercanías, ese turismo de escapadas, un jueves, viernes, sábado y domingo, y así va a ser la cosa. Todo el mundo coincidió en el Consejo Federal que se va a dar así, ¿eh? No solamente aquí... Turismo de cercanía. Turismo de cercanía, 300 kilómetros a la redonda, gente, todo el mundo está contento realmente, o tiene buenas expectativas de que va a haber gente, sí, gasolera, yo creo que el bolsillo no va a dar para mucho, pero va a haber movimiento, ¿no? Así es, y bueno, después tengo una cosita más, una perlita más, para avisarle a toda nuestra audiencia de Radio Continental de Sentía Argentina que este lunes, ¿sí? Lunes se abre la venta de pasajes para el verano de los trenes de larga distancia. Perfecto, bueno... Bueno, después le voy a pasar un poco la grilla de los precios... Perfecto, sí, sí, yo creo que los precios van a mandar este año. La gente va a empezar a ver a través de la tecnología, a través de las aplicaciones, del celular. Bueno, este fin de semana va a estar lindo el tiempo, el clima, voy a fijarme a ver qué ofertas tiene cada destino y allá voy. Turismo de cercanía, así que, bueno, vamos a estar atentos a todo eso. Vamos a tener música, vamos a tener música en vivo en este programa que denominamos Sentía Argentina, que hacemos junto a Norma Jolgueral, a Mariano Pizarro. Ya Sonia está en El País, así que en cualquier momento la tenemos aquí nuevamente con nosotros para todos los destinos del país. En Operación Técnica Belenís Vieto, en Producción y Redes Amparo y una asistencia a Isa. Soy Ricardo Ceronelí, como te decía, hasta las 15 horas. Hoy sábado estaremos con Sentía Argentina, parte 1, y a la noche, de 20 a 21, en la parte 2. Pero la gente, nuestros oyentes, nuestros oyentes que alimentan permanentemente a nuestro programa, nos escriben a dónde, Norma. A nuestro WhatsApp, 1144 000 590. Perfecto, y hoy vamos a tener dos premios. Por un lado, vamos a tener un gin, una bebida gin para hacer un... Pantalón, pensé yo. No, no, un pantalón no, por ahora no. La semana que viene vamos a tener gin y gin, pantalón y gin. Vamos a tener una bebida que uno puede hacer un famoso gin tonic, ¿no? El famoso gin tonic aquí, gracias Amparo, que trajo la botella. ¿Nos están viendo, Norma? ¿Sabés si nos están viendo a través del YouTube? Bueno, si nos estás viendo a través del YouTube, Eureka Gin, un gin importantísimo para hacer un buen gin tonic, para que la gente pueda... Sí, nos están mirando. Nos están mirando, perfecto. Mire, acá está, ¿ves? Otella gin. La consigna es, ¿dónde se fabrica este gin denominado gin eureka? ¿Dónde se fabrica el gin eureka? Es difícil, porque últimamente hay muchísimos destinos, muchas provincias, muchas ciudades donde se está produciendo gin y muy bueno. ¿Usted quiere decir que le demos una ayuda a la gente? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, la verdad que me parece que vale la pena. ¿Veo que la Uyudin ya no se vende más y lo dejó a Gallardo la Uyudin como sponsor y no se terminó, ¿no? Ah, era otra cosa. Qué polémica ahí también, ¿eh? Perfecto, bueno. Así que te voy a dar una ayudita. Es en un destino de la costa atlántica bonaerense. En un destino de la costa atlántica bonaerense, muy visitado por todo el año. Sí, muy bueno, uno de los mejores gins que se produce. Es premium, elaborado localmente, así que nos podés mandar tu mensaje, ¿a dónde, Norma? 11 44 000 590 con tu nombre y con tu lugar, desde donde nos escribís, así te lo mandamos. Bien, y además nos podés seguir a través de nuestras redes sociales, arroba sentida argentina ok, y todo esto lo podés revivir a través de nuestro portal web, www.sentidaargentina.com. La condición para que te lleves este buen gins es que lo sigas. Seguilo en Instagram y en todas las redes, eureka gins, eureka con K de kilo, eureka gins, arroba. Así que seguinos y vamos a tener eso. Y como si esto fuera poco, vamos a tener dos pares de entrada para tapar el gins. Usted resorteó hace unos días, ¿no? Qué lindo, sí, sí. Nuestra amiga Sandra Cano me llamó y dice, ¿querés hacer dos sorteos para que la gente pueda concurrir? Además, porque hace unos días un oyente dijo, fui a las termas por el premio que gané y lo pasé maravilloso. Así que vamos a tener dos pares de entradas para las termas de Río Hondo. 13 12, empezamos con el tema de la competitividad. Estuvimos con Betel Leca ayer. Así es, así es, Ricardo. La presentación, bueno, de una propuesta costera, de una propuesta para disfrutar las playas de Río Negro. Muy interesante, vinieron los intendentes de estas localidades. Viedma, San Antonio Oeste, San Antonio Oeste, las grutas, bueno, el cóndor, distintos destinos que tiene la playa de Río Negrinas. Bueno, contar un poco de qué se trata su propuesta y acompañados con el gobernador. Bueno, obviamente, el tema, además de la presentación y de todas las novedades de las distintas propuestas costeras, bueno, fue, está caro Argentina, están caros los destinos nacionales. La gente va a elegir irse a una propuesta de las playas de Brasil, va a elegir la Argentina. Bueno, estuvo en el ambiente esos roces, bueno, pero en realidad la verdad que los precios hemos perdido competitividad. Y bueno, el gobernador por lo pronto dijo, hay que cuidar los precios, vamos a tener muchas propuestas, ojo, porque también... Sí, le pidió al sector privado que estaba presente ayer en la presentación que se cuide los precios. Lo que pasa es que también hay que ver hasta dónde se puede cuidar, ¿no? Porque tienen cargas sociales, impuestos, recontraimpuestos y todas esas cosas. Nos escuchamos al gobernador. Por favor, tenemos la palabra del gobernador Alberto Valentilnec, gobernador de la provincia de Renegro, hablando sobre el tema de los fines de semanas largos. Sí, la verdad que me parece que es algo inconsulto y no acordado esencialmente con el interior del país, porque si hay algún sector que beneficiaba los decretos anteriores, era que tenía que ver mucho con los destinos del interior del país. Y la verdad que me parece que sacar la obligatoriedad del feriado, pasar los días no laborables para el turismo, no es una buena medida. Esperemos que a partir de todas las propuestas que vamos a hacer llegar y todas las ideas que vamos a hacer llegar, nos permita cambiar y que el gobierno tenga en cuenta esto, porque afecta a no un montón de destinos, pero aparte de los destinos, a miles de personas que viven y que disfruten el turismo. Muy bien, entonces la palabra de Alberto Valentilnec, gobernador de la provincia de Río Negro, muy comprometido con el desarrollo y también con el sector privado. Dijo que crear esta sinergia entre el sector público y privado es muy importante. De hecho, están analizando y están creando la agencia de turismo como lo tiene Córdoba y como otras tantas localidades. Así es, y te vuelvo sobre el tema de la modificación importante que se hizo por decreto el presidente Milay y avalada también por Franco, y que justamente hablan del viernes 2 de mayo, del 15 de agosto y 21 de noviembre, que van a ser dejados de considerarse como feriados turísticos y van a pasar como no laborables. Entonces, de alguna manera, lo que entiendes del sector turístico es que se pierde esa lógica de, bueno, los feriados como potenciadores de las economías regionales, porque lo que hacen es, de las grandes urbes puedan ir a visitar distintas provincias, destinos turísticos, ciudades más pequeñas. Claro, aquellos destinos que son muy estacionales, el caso por ahí de Villa Gese, que los fines de semana largo hacían... Tandil. Tandil, que hacen distintos eventos, entonces era muy importante. Aprovechar justamente esos días, bueno, para tomarse un momento de ocio y también beneficiar a la economía, donde estamos hablando de una propuesta federalista, como te decía también la diputada Ana Yanni, estuvo comentando este tema, diciendo los cambios en los feriados turísticos perjudican seriamente al turismo interno. Es una propuesta que tiene ya un sello en el Congreso de la Nación y, obviamente, que habla de que, bueno, hay contras para los derechos de los trabajadores porque dejan de percibir esta jornada doble por una simple en lo que son los feriados comunes. Va a ser opcional, sin ninguna duda. Bueno, el tema va a dar mucha tela que cortar todavía, sin ninguna duda. Otro de los temas es, como decía el gobernador también, no te tenemos miedo Brasil. Si bien hoy destinos como Brasil, destinos como Chile, en esa asimetría económica tan importante, en su momento era al revés, ¿no? Venían todos los turistas de Brasil y de Chile a la Argentina a comprar hoy. Esa es la inversa. Pero bueno, yo creo que, como dijo Mario Peña, que es el ministro de Turismo y Deportes de la provincia de Salta, lo puso en su tuit. Últimamente escucho mucho en medios nacionales que vacacionar en Argentina este verano es imposible. Argentina es grande y cada destino turístico tiene su propia realidad, dice Peña. Por ejemplo, hice una búsqueda en una plataforma muy conocida de alojamiento para el 15 de enero del 2025. Un hotel tres estrellas en Salta, para dos personas con desayuno incluido, cuesta 25 mil pesos la noche. Y ojo, tiene 9,5 en la puntuación de sus servicios. Eso significa que 75 mil pesos por personas por 7 días. Esto lo dice Mario Peña, ministro de Turismo, en un buscador, si se refiere a un buscador importante de la plataforma de alojamiento. Continúa Peña diciendo, además, en Salta encontrarás una amplia oferta en gastronomía, actividades y excursiones, con opciones diferentes, con opciones para diferentes presupuestos. Y concluye diciendo, como decía la famosa Lita de Lázaro, ¿se acuerdan? Busquen precios, señora. Hoy, eso se traduce en navegar un rato por las agencias de viajes, webs, de hoteles y plataformas online. Compará y descubrí que Salta es una excelente opción para sus vacaciones, mezclando excelentes precios y con servicios. Además, Salta tiene una gran opción para este verano, con los mejores servicios, la hospitalidad del salteño y el mejor clima para disfrutar. Y el clima, si sabías, dice Peña, depende de donde estés. El clima es totalmente distinto en Salta. A la noche, en distintos municipios, todavía usamos buzos para salir. Te aseguro que este verano, Salta es una gran opción para disfrutar en familia, dice Mario Peña. Y hacerlo reflejó el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, en una reunión de eventos aquí en la República Argentina, en Buenos Aires, precisamente, la importancia que tenía esta carta. Por otro lado, en el Consejo Federal de Turismo y también en el Foro Nacional, estuvo presente el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Jani, quien se refería al desafío que tiene el sector y también a la competitividad para esta temporada de verano. Nos viene un 2025 también de muchos desafíos, también difícil, pero creemos que con una economía, una macroeconomía ordenada, vamos a poder seguir pidiéndote cosas, Daniel, para seguir adelante. Tenemos muchos temas todavía para seguir trabajando juntos, así que espero que tengamos todos un gran verano. Si tenemos que competir, vamos a competir, sea con Brasil, sea con todos los que nos quieren decir que nuestro verano no va a ser bueno. Soy un convencido que va a ser bueno, que vamos a competir como tenemos que competir, que el sector privado argentino va a estar a la altura de las circunstancias, y que vamos a dar servicios de calidad con buenas tarifas que se nos permitan y con una macroeconomía ordenada, un acceso al crédito que tenemos hoy nos va a permitir estar a la altura de eso y vamos a tener una gran temporada de verano. Bueno, vamos a competir con Brasil o con el destino que sea, decía Gustavo Jani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, refiriéndose a la temporada de verano y a lo que decía también Peña, que he escuchado que muchos medios nacionales reflejan es casi imposible vacacionar en la Argentina. Y lo que pasa que, bueno, hay datos que tienen que ver con los precios, se habla mucho de los precios, qué es lo que está cobrándose en Brasil, y bueno, y eso hay muchísimas opciones, hay mucha diversidad, pero también tenemos que decirle a nuestra audiencia que, claro, hay un sector que, bueno, que tiene margen para hacer un viaje de este estilo, hay otro sector que tiene margen para hacer estos viajes de escapadas, estos viajes de cercanía, hay una diversidad muy importante, y lo que está bueno reconocer también es que la Argentina tiene muchísimas opciones, tanto para lo que tiene que ver con turismo, digamos, de lujo, y alternativas que proponen para todos los bolsillos. Sin ninguna duda que sí, y como decía mi abuela siempre, los melones se acomodan solos en el carro. Y Mario Maxas también. 13-20 vamos a hacer la primer tanda, pero antes dame algunos mensajitos, la gente se comunica con nosotros. ¿A qué número? 11-44-000-590, dice mi nombre es Guadalupe, de San Antonio de Areco, y para mí el Gin Eureka es de Villa Gesell. Lo veremos al final del programa, supongo. Bueno, hola, muy buenas tardes, el Gin es de Villa Gesell, lo dice Carlos desde Tandil, deja todos los documentos como saben. Hola chicos de Centia Argentina, qué lindo sábado para todos. Gracias. El Gin artesanal es de Villa Gesell, es nuestra hermosa costa atlántica la que lo hace. Sigo viajando con ustedes, soy Graciela del barrio de Constitución. Muy buenas tardes chicos de Centia Argentina, quiero participar por el sorteo de las termas de taparqueso y Laura desde La Matanza, y deja los datos como corresponde. Perfecto, bueno, arroba EurekaGin, seguilos a la gente de EurekaGin, yo subí recién a mis redes, a las redes de arroba Centia Argentina, tanto en Instagram como en Facebook, como también en X y LinkedIn, subí una foto de la botella aquí de Radio Continental, de nuestro programa, así que también seguilo, arroba Eureka con K de KiloGin. 13 a 22, momento de tanda, Bernice Vieto, dale. Soltar y esperar, un beso sentido sin miedo a volar, un cuento que nunca me cuenta el final, la dulce ironía de amar sin pensar, de solo vivir, se trata mi vida. Sintia Argentina, somos tu destino. Seguí nuestra transmisión en vivo por YouTube y suscríbete. Radio Continental AM 590. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolate, hay mati, hay postre block. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas, echas helado, exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías. Paraná te renueva, la capital entrerriana te espera con naturaleza, aventura, deporte, historia, arte y cultura, exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río, muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, Paraná te renueva. Hasta el lunes en Coto, 25% de descuento en leche y larga vida a la serenísima, 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas, dulces y cervezas, 40% de descuento en pañales Pampers y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar barra legales. Yo te llevo a toda parte de un central de pasajes en micro, voy de viaje porque yo te llevo de verdad. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Te llevo de verdad. ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías. Como mal aliento, retracción de encías. Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection. Cuatro veces más efectiva removiendo la placa, la principal causa del sangrado de encías. Probá Parodontax Complete Protection. Es efectiva removiendo la placa con el cepillado diario dos veces por día. Ahorrá en Maxi Consumo. Ya llega el Black Week. Una semana imperdible a precios promocionales. Sí, del 18 al 25 de noviembre. Descuentos especiales en productos de alta rotación. No te lo pierdas. Maxi Consumo es el super mayorista. Que siempre te da lo más. Maxi Consumo. Black Week. Del 18 al 25 de noviembre. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos. Listo, tenemos cubierto el hotel. Decime que él es el cronista sin decirme que él es el cronista. Te hacemos la economía más fácil. En cronista.com Ahorro fin de mes Carrefour. Solo por este fin de semana en hipermarketingcarrefour.com.ar Que su cuartelo lo tremblay a 590 pesos por 100 gramos. 12 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago en todos los Smart TVs. 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta Mi Carrefour Crédito en toda tu compra. La primera cuota la pagás en 2025. Además, de viernes a domingo si sos Mi Carrefour, con tu compra de 40 mil pesos o más, te regalamos 10 mil pesos. Sí, 10 mil pesos para tu próxima compra presentando tu cupón. Válido el 22 al 24 de noviembre de 2024. Inclusive, más información en carrefour.com.ar Santander American Express presenta Habitación Macbeth. Versión para un actor de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de William Shakespeare. Con actuación y dirección de Pompeyo Audivert y música original en vivo de Claudio Peña. Comprá tus entradas en PlateaNet o en la boletería del Teatro Metropolitán. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Super Club. Vigencia del 1 de enero del 31 de diciembre de 2024. Más información en santander.com.ar Una escapada a Chubut es agregarle a una parte del año tu parte. Es pensar en invertir pero en amigas, cocochitos o en esos momentos de la naturaleza que te mereces estar pero cuando realmente ocurren. Es tiempo de unas merecidas escapadas. Chubut Turismo. Corazón de la Patagonia. Llevarán 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos. Además, disfruta 12 cuotas sin interés y hasta un 35% off en década de Navidad. Supermayorista vital. El mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 24 de noviembre de 2024. O hasta agotar stock. Descubrí el placer de Mendoza todo el año. Desde las montañas nevadas en invierno hasta los viñedos dorados en otoño. Disfruta de su gastronomía premiada y única. Su naturaleza deslumbrante y el sol que brilla en cada rincón a descubrir. Un destino que te invita a vivir experiencias inolvidables en cada estación del año. Vení, dejate cautivar por su encanto. Mendoza. Un placer. Mendoza. Argentina. www.mendoza.tur.ar ¿Alguna vez pensaste en lo que gastas en cigarrillos? Ese puede ser otro motivo para dejar de fumar. Con Nicotinel duplicás tus chances de dejar de fumar. Conseguilo en la farmacia. Además, podés visitar nuestras redes y encontrar la compañía que necesitas. Nicotinel. Encontra tus motivos que motivan. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina. Seguimos en Sentí Argentina. Una mirada turística, cultural y gastronómica diferente de nuestro país. Sentí Argentina. Con la conducción de Ricardo Ceronero. Sentí Argentina. Somos tu destino. Por Continental. Centón y cruzado. En tu cadera. Hola, ¿qué tal? Habla Oscar de Martínez. Tiene 804. Muy lindo programa, la verdad que lo escucho siempre. Muy copado. El cine de Oroca se hace en Villa Gesell. Y es muy buen cine, es muy bueno. Es un cine multipremiado. Me encantaría ganar. Es decir, ya que recién me jubilé. Bueno, saludos para todos. Y muy buena semana. Para celebrar la jubilación. Gracias, Oscar. Dice que Eureka Gin es de Villa Gesell. Siente la frescura y la brisa marina en cada sorbo de este gin. Y bueno, estaba escuchando al gran, al salmón, a la mar o en tu gin Tony. Vamos con otros. Hola, Ricardo y equipo. Mi nombre es Marcela. Hola, Marcela. Si se le mira un pescado para ver si estás fresco, tiene que tener los ojos brillantes. Ah, sí. Muy bueno el programa. Muchas gracias. Me asombró la respuesta de esta señora. Muchísimas gracias por la comunicación. Más mensajes, Norma. Y ya están los chicos de Mayma. Vamos a tener música en vivo, en minutos nada más. Ya está también conectado Walter Palito Sequeire. Vamos a hablar de los precios que va a tener toda la provincia de Río Negro. En segundos nada más vamos con él. Más mensajes, Norma. Sí, mi nombre es Guadalupe de San Antonio de Areco y el gin eureka es de Villa Gesell. Ajá. Perfecto. Agua, alcohol, tiene enebro, especias, hierba, cáscara de naranja, almendras. Todo esto contiene este Eureka Gin. EurekaGin.com.ar es la página Eureka con K de Kilo, ¿no? Elaborado localmente. Y la pregunta es, ¿dónde se hace el gin eureka? Mucha gente dice Villa Gesell, otros dijeron Tandil. Así que, bueno, sobre el final vamos a sortear esta botella. Y además tenemos dos pares de entradas para las termas de Tapalqué. Esa sí, norma. Ahora sí, ahora sí, sí, las termas de Tapalqué. Termas de Tapalqué. Sí, dejan su nombre, los tres últimos del DNI. Y, bueno, y el lugar desde donde nos están mandando. Y acá, desde Salta, finca Santa Ana Negri Galván. Apolinario Sanabria se llama. Normita, bueno, Ricardo, qué alegría. Me mandan saludos, por favor. Aquí estoy escuchándolos desde mi soledad. Muy bien, saludos a la gente. Bien, vamos a Río Negro a hablar con Palito Sequeira. Walter Palito Sequeira es el titular de la Cámara de Comercio de las Grutas en Río Negro y de la Federación de Entidades Empresarias de la Provincia Patagónica. ¿Cómo te va, Walter? Muy buenas tardes, Ricardo y Audiencia Continental. Te estamos saludando. ¿Cómo estás? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Saludos para vos, para el equipo y para toda la audiencia. Gracias. ¿Van a ser las tarifas las que van a predominar en esta temporada de verano? Sí, siempre van las tarifas. En consecuencia, con los servicios que hay que brindar, ¿no? Por eso hay que estar muy atentos cuando por ahí nos hablan de que si le tenemos miedo a Chile y a Brasil. Y yo digo que no, que no le tenemos miedo porque tenemos las tarifas adecuadas justamente en la Costa Atlántica, Río Negro, más lo que en la Gruta. Lo que pasa, bueno, es cierto, hoy leíamos distintos comunicados o redes sociales decían que se escucha mucho en los medios nacionales, no en este caso en Radio Continental ni en Santiago de Argentina, que vacacionar en Argentina es casi una utopía. Mira, nosotros, yo te puedo hablar de los precios que tenemos en nuestro destino. Hoy tenemos un plato del día, un plato fuerte, con el postre y un agua, en 11.900. Te hablo de todos los que tenemos abiertos todo el año, pero comer en la maristería está entre 18 y 24.000 pesos si no te tomas un vino súper caro, pero si no tenés ese precio. Y alojarte en un hotel, una habitación doble con servicio de mucama, con el servicio de desayuno, con piscina climatizada, techada, que ya cumpliste, techada, está en 69.000 pesos a 99.000 pesos. Entonces, los números están adecuados al argentino, ¿no? Ustedes, los empresarios, hoteleros, gastronómicos, prestadores de servicios que nuclea a través de esta federación, han hecho un gran esfuerzo, el sector privado, digo, para mantener los precios y en algunos casos también hasta bajarlos. Lo que tenés que entender vos es el tema de los servicios. Los servicios fue lo que pasó la gastronomía. 1.000% la energía, 1.500% el gas. Y acordate que en la Patagonia perdimos todos los subsidios nosotros. Entonces, ahí tenés uno de los temas fundamentales y una de las actividades que ha caído es justamente el turismo. Vos tenías 3 millones de argentinos que hacían, vacacionaban en el turismo interno y hoy ha bajado a 1.800.000. Pero también hoy lo que estamos apuntando es justamente al turismo de cercanía. Entonces, hay que estar muy atento ahí. Es decir que ustedes apuntan, como varios destinos, que el movimiento va a oscilar entre 200 y 300 kilómetros a la redonda de cada destino, especialmente aquí. 500 kilómetros, ponemos en Neuquén, lo tenemos a 450, o sea, está ahí, entre 400 y 500 kilómetros. Eso es lo que va a ser prioridad número uno. Bueno, siempre quieren conocer la Patagonia y siempre quieren conocer las aguas cálidas que tiene nuestro destino. Se habla de Punta Pertice, del Caribe de la Patagonia, ¿no? Y hay muchas plazas. Para estar tranquilos, como muchas plazas que hay mucha gente. Pero bueno, hay que estar a... Esas son las alternativas de cada uno de los... Claro. Estamos hablando con Walter Sequeira, titular de la Cámara de Comercio de las Grutas. Este destino en la provincia de Río Negro, en la Patagonia argentina. Hola, Walter, queríamos saber más de precios. Vos diste una referencia. Las Grutas, por ejemplo, tiene carpas también, si no... No son muchas, pero tiene sistema de carpas y demás. ¿Cómo van a estar esos servicios? No, las carpas están hablando en los campings de 7 a 10 mil pesos por día. No están, no están, este, claro. No, no, este... Yo siempre digo que hoy lo que hay que averiguar, por un lado, a ver si los lugares están habilitados, porque hay mucha estafa. Y por el otro lado, tratar de entrar por las redes a la parte del turismo del municipio, que está en Instagram, ¿no? Y de ahí averiguar bien el tema del precio, porque si no, también, por ahí vos vas a entrar a un restaurante y no preguntar los precios, y termina diciéndote que por ahí que no tienen la tarjeta de crédito, que no dan al pone. O sea que tenés también el Volontina, que viene el primero de enero, plumerea y se va el 28 de febrero y se lleva la plata y no le importa apostar a tener ni servicio ni atender bien a lo que es el turista, ¿no? Por eso también son cosas que hay que ir mirándola. De todos modos, debemos decir, y para terminar, y te agradezco mucho, porque sé que estás viajando a las grutas. Ayer tuvimos la presentación aquí en FEGRA, en Buenos Aires, del corredor de la costa de Río Negro, y que fue con la presencia del gobernador Alberto Beretilnec, estás volviendo al destino para cerrar. ¿Cómo ves ese tema de los feriados largos que se ha pronunciado el gobierno de Javier Milei, que el año que viene van a ser optoactivos, y solamente tres feriados ni siquiera llamados largos? A ver, el feriado largo acompaña lo que es el turismo, por ahí. Hay un recelo con la gente de comercio, pero también es una necesidad para que la gente salga a disfrutar, y bienvenido a veces a los destinos, ¿no? Hay que mirarlo desde los dos puntos de vista, pero es necesario tener a veces justamente esos feriados que lo han dejado solamente entrega, así que hay que estar atentos a lo que vamos a hacer. No, sin ninguna duda que por ahí el comercio resiste, pero esto reactiva a las economías regionales, pero todos sabemos que el turismo es muy transversal, trabaja todo el mundo. El turismo es una fábrica sin humo, que genera mucho trabajo. Entonces, está dentro de las cosas y las prioridades, cuando uno habla de las economías, y más de las economías regionales, nosotros en CAME tenemos una comisión de turismo, que está en todos los destinos de Argentina, y siempre hacemos hincapié que no es nada que vamos en contra de la industria, sino que es una fábrica sin humo. Claro, sin ninguna duda. Y además, como siempre le decimos a la gente que consulte, hoy tenemos las posibilidades a través de las plataformas online, a través de las agencias de viajes, de la web que tienen hoteles y gastronomía que se consulte, porque hay un abanico de posibilidades que por ahí uno no descubre, porque no consulta estas plataformas. Sí, hay que consultar las plataformas y también hay que tener mucho cuidado con las estafas que están al orden del día hoy. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Perfecto. Bueno, Walter, queríamos tener tu palabra y te agradecemos mucho este contacto con Radio Continental y con Senti Argentina. No, el agradecido somos nosotros y gracias por transmitir todo lo que va sucediendo dentro del turismo, dentro de nuestra provincia, que tiene muchos recursos, que hay que transformar la riqueza, y más la costa atlántica reonegrina, que tenemos una playa como las grutas, con 24 grados de temperatura del agua. Un oyente que se llama Laura, que es de Guanguelen, en la provincia de Buenos Aires, pregunta, dice, me encantan las rabas, ¿se pueden comer rabas? ¿Y qué precio tienen en las grutas? Que es un destino turístico por excelencia. La mejor raba, 14.000 pesos una porción. Ah, es un precio, una tarifa competitiva, sin ninguna duda. Gracias, Walter. Gracias, gracias a vos. Bueno, Walter Sequeira, titular de la Cámara de Comercio de las Grutas en Río Negro y de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro. 13.38, hoy convocada sábado hasta las 15 horas, estamos en vivo, recién Mariano Pizarro partió hacia Vicente López, porque así se va a realizar la primera feria de escapadas turísticas de municipios de la provincia de Buenos Aires, y va a sonar una guitarra. A ver cómo suena esa guitarra. Propuesta fresca y prometedora para el mundo de la música latina, la tenemos aquí en esta tarde de Sentía Argentina, uno de los programas más escuchados que tiene la radio. Y no lo decimos nosotros, lo dice la consultora Igópez, que es la que mide la radio y la televisión, en el mes de octubre. Y le agradecemos mucho a nuestros oyentes, porque ellos hacen posible esta audiencia, de 17.8, 18 puntos, realmente para la radio como está hoy es fabuloso, realmente, así que le agradecemos a todos los oyentes que se comunican a estos números. 11.44, triple cero, 590. Y además nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba sentiargentina, ok, también dicho. En la página, www.sentiargentina.com Muy bien, Norma. Bueno, está Martín Lazzagüe y Maxi Conti, ellos son Ma y Ma, ¿no? Exacto. ¿Cómo andan, chicos? ¿Mai Ma o Ma? Ma y Ma. Ma y Ma, es Martín y... Martín y Maxi, sería así, ¿no? Ma y Maxi. Parece medio místico el nombre, pero es fácil. Martín y Maxi. Está bien, simple. Hoy las cosas simples son las que la gente lo recuerda enseguida, ¿no? Bueno, ¿cómo andan, chicos? Bien, ¿cómo andan con la música? ¿Dónde se van a presentar? ¿Qué estilo de música hacen? Contanos. Bueno, bien, nada, súper contentos de estar acá. Como decías, nombre cortito y simple para que se acuerden, Maima. Empezamos hace cerca de un año a trabajar juntos. Ya teníamos un vínculo, amistad. Él es profe de canto, yo estudiaba con él. De ahí nació una linda amistad y decidimos empezar con este proyecto que un poco conecta a la raíz nuestra que venimos del folclore con algo que nos gusta mucho que también es la cumbia y un poco más lo festivo. Todos los que estudiamos música al principio siempre estamos vinculados muy cercanos al folclore, ¿no? Es nuestra iniciativa, ¿no? Sí, sobre todo los que venimos del interior. Bueno, vos nos contabas que eras de Bolívar. Maxi es de Luján, yo soy de Coronel Pringles, todos de Provincia de Buenos Aires. Y ahí el folclore como que está muy metido en el colegio. Y en Mendoza ni te cuento. Y en Mendoza con Norma, claro. No, en Luján tiene exponentes como Horacio Guaraní, Luciano Pereira y unos cuantos, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, conectamos ahí. Y además han venido acá a la radio muchísimas veces estos chicos porque antes eran La Macha. Exactamente. Ahí La Macha dejó unos chicos sueltos y ahí formaron Maima. Seguimos, sí. Un poco también traemos algunas canciones que seguíamos haciendo en La Macha. Maima les da continuidad porque eran canciones que queríamos un montón y que nos gustaban y que a la gente les gustaba. Entonces decidimos seguir que sigan teniendo vida esas canciones. ¿Y cómo transforman esa fusión que tienen ustedes? ¿Desde sus raíces, clore, la música popular con la cumbia? Y nos ayudó mucho un amigo, un productor musical que se llamaba Chideus. Él es un gran productor de cumbia, ahora está trabajando con Ráfaga, ha trabajado con Christian Castro también. Entonces él nos dio una visión de cómo podíamos hacer y la adoptamos. Y ahí salió Maima con esta fusión de... Muy buena. El folclore o nuestras raíces de provincia las llevamos con instrumentos como la guitarra clásica con charangos y le sumamos los instrumentos de cumbia que son más los percutivos, que son el bongo, la conga. Claro. Y ahí salió esta fusión. Está bien, es una muy buena música, muy buen proyecto de fusionar distintos instrumentos y esto hace realmente que se dé una connotación diferente. Y esa connotación diferente la vamos a escuchar ahora. ¿Le parece? A través de la guitarra de Maxi Conti y Martín Lazagüe, ¿no? O Martín y Maxi, no, no. No, todo es así. Todo lo que dijiste está bien. Todo bien, perfecto. Todo estaba bien. Lo chingué, dejó. ¿Cómo te olvido si tu recuerdo está presente en todas partes? No hay una noche que no la invierta en soñarte. Mi corazón no tiene ganas de olvidarte. ¿Cómo lo hago donde se piden las mujeres con tus ojos? ¿A quién le encargo a alguien que quite mis antojos? Y que al besarla como tú me vuelva loco. ¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con quién demonios borro lo que hemos vivido? Si este deseo tiene tu nombre y apellido. ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito esas ganas de besarte? Si tu ternura no se encuentra en todas partes. No te aseguro que algún día pueda olvidarte. ¿Cómo lo digo? Si yo he venido a esta vida solo a amarte. Muy bien, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para Marquín y Maxi. Ellos son Maima. ¿Se quedan un ratito más, chicos? Nos quedamos a escuchar otra. Queremos charlar de lo que se viene, del trabajo que van a hacer. Se viene el verano, hay muchos festivales. No sé si van a estar ahí. Peña, todo eso vamos a charlar aquí en la tarde de Continental en Sentía Argentina. En minutos nada más, después de la tanda vamos a hablar con Salvador Serenal, que es intendente de Lincoln, también en la provincia de Buenos Aires, porque se viene la Expo Queso Lincoln 2024. Y si vamos a hablar de quesos y toda la producción, hablamos de Lincoln. Pero esto va a ser después de la tanda. Sentía Argentina. Una mirada turística, cultural y astronómica diferente de nuestro país. Seguinos en nuestras redes sociales. En Twitter, Radio Continental AM590. La pasta del domingo a la alegría, y el aroma a pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto viene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Visita Iguazú todo el año. No pierdas la oportunidad de vivir la experiencia completa del destino Iguazú. Viví la adrenalina de la aventura. Visita atractivos y experimenta la selva en todas sus dimensiones. Sumergite en una exquisita mistura gastronómica regional. Toda la información del destino en visitiguazú.travel. Iguazú, maravillosa todo el año. En centraldepasajes.com, compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Te llevo de verdad. Hasta el lunes en Coto, 25% de descuento en leche y larga vida de la serenicia. 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas, dulces y cervezas. 40% de descuento en pañales Pampers. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontrarlas en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar barra legales. Hay casa, hay freezer, hay helado, helado. Hay corazón, hay tentación. Hay helado, bueno, bueno. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Echas helado. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías. ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías. ¿Cómo? Mal aliento. Retracción de encías. Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection. Cuatro veces más efectiva removiendo la placa, la principal causa del sangrado de encías. Probá Parodontax Complete Protection. Es efectiva removiendo la placa con el cepillado diario dos veces por día. ¡Ira al súper! ¡No se lo quiere perder nadie! Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel, te están esperando. Ahora, los fideos con tuco son más divertidos. Marolio, le da sabor a tu vida. ¡Se viene Lía! Ay, cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día, a todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Son boritas por aquí, macucas por allá, galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí, hija no es por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. ¡Galletitas Lía! Exceso de azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Descubrí el placer de Mendoza todo el año, desde las montañas nevadas en invierno hasta los viñedos dorados en otoño. Disfruta de su gastronomía premiada y única, su naturaleza deslumbrante y el sol que brilla en cada rincón a descubrir. Un destino que te invita a vivir experiencias inolvidables en cada estación del año. Vení, dejate cautivar por su encanto. Mendoza, un placer. Mendoza, Argentina. www.mendoza.tur.ar Una escapada a Chubut es agregarle a una parte del año, tu parte. Es pensar en invertir, pero en amigas, cocochitos, o en esos momentos de la naturaleza que te mereces estar, pero cuando realmente ocurren. Es tiempo de unas merecidas escapadas. Chubut Turismo Corazón de la Patagonia Ahorra en Maxi Consumo Black Week. Duraznos Marolio en mitades por 820 gramos, 1249,90. Jabón líquido ala, 500 mililitros para diluir, 3599,90. Shampoo o acondicionador sedal, 300 mililitros, 1599,90. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Black Week del 18 al 25 de noviembre. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables consulta en www.mexiconsumo.com. ¿Necesitas vacaciones? Llegó Hola Cuotas Aerolíneas Argentinas. No te quedes con las ganas. Aprovecha hasta 6 cuotas sin interés para volar por Argentina. Hola Cuotas, la mejor financiación con todos los bancos. Comprá tu pasaje desde nuestra app o en aerolíneas.com.ar. ¿Y vos, ya descubriste por qué los argentinos eligen Zafirus? Claro, es el perfume de mi casa y de mi ropa. Amo Zafirus. Me encanta Zafirus. Nada, aromatiza como Zafirus. Hasta el domingo en Coto. Exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial. Tienes 15% de descuento abonando con Mercado Pago. Sin tope de reintegro. 15% de descuento en un pago. Con tarjetas de crédito. Sin tope de reintegro. Y 20% de descuento en un pago. Con tarjetas de crédito ICBC Visa y ICBC Mastercard. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar barra legales. Seguimos en Sentía Argentina. Con la conducción de Ricardo Ceronero. Por Continental. Estamos donde vos estás. Necesito alguna seguridad. Para contarte cómo me siento. Un momento intenso de intimidad. Para compartir sentimientos. Hola chicos de Sentía Argentina. Siempre escuchando Radio Continental. Viajo permanentemente. Ya que desde que me jubilé me cuesta bastante moverme. Y no soy muy lucha con el tema de las redes. Y de buscar precios. Así que bueno. Tranqui. Y por el momento disfruto mucho del programa. Bueno. Les mando un beso. Me encantaría participar del sorteo. Y sí. El cine es de Villa Gesell. Esa es la consigna. Muy bien. Muchas gracias. Así que bueno. Les mando un bendecido fin de semana. Gracias. Patricia de Vera de San Telmo. Mi documento termina en 6.16. Perfecto. Gente de San Telmo. Le mandamos un fuerte abrazo. 11.44. Triple 0. 590. Es nuestro medio de comunicación. Lo podés hacer también a través de un mensaje de texto o de voz. Como hizo la gente recién de San Telmo. Cortito. Cortito. Así te lo podemos pasar. Más mensajes. Normita. Mari. Que es de Coronel Pringles. Te felicito. Ricardo. Que podés llevar música buena y en vivo a tu programa. Felicitaciones a Mayma que nos estoy escuchando. Graciela Nuna. Spa. Dice. Hola. Soy Graciela de Ciudad Evita. Excelente el programa. Saludos a todos. Soy Graciela. Nuevamente. Bueno. Quería participar por el viaje a las grutas. Las termas. Las termas de Tapaquí. Las grutas no tenemos. No tenemos. La semana que viene por ahí hacemos algo para las grutas. Pero por ahora son las termas de Tapaquí. Y le gustó la buena información de turismo que hiciste. Así que bueno. Graciela de Ciudad Evita. Gracias por el programa. El gym. ¿De dónde es? Se hace en San Antonio de Areco. Lo dice Lidia de El Carmen de Areco. La consigna es entonces de dónde se hace. Dónde se fabrica. Dónde se produce. El gym Eureka. Eureka Gym. Yo te voy a dar una pista. Es una ciudad turística de la costa atlántica bonaerense. Bueno, Nico dice. Estoy escuchando el programa. Gracias por la música que están haciendo en vivo. Desde Blackier, provincia de Buenos Aires. Andamos metasiembra, dice Nico. Mire. Qué heredad. Hola, Ricardo Norma. Hay que producir este país con producción sale adelante. Exacto. Y con buenos políticos. Aquí, Luis, el vendedor de alfajores, de Maicena, en Alejandro Conn, la estación ferroviaria ubicada en la ciudad homónima del partido de San Vicente. Y sigo escuchándolos como todos los fines de semana. Y por suerte para mí, no sé ustedes, estarán esta noche y mañana por la mañana yo pegadito a la radio. A Radio Continental. Abrazo a la distancia. Gracias a toda la gente que se comunica. Son muchos, pero muchos los mensajes de textos y de voz. Temos uno más de voz y ya vamos a hablar con un salvador general de Lincoln. Hola, Ricardo y equipo. Mi nombre es Marcela. El Día Mundial del Café se celebra el primero de octubre. Muy bueno el programa. Gracias, chicos. Gracias, Marcela. Marcela nos asombra con sus propuestas. Bueno, eso es lo que refleja nuestra actitud en el programa, ¿no? Realmente que somos un programa muy federal donde todas las voces están abiertas. Y ese es el espíritu que tiene el programa de traer a la gente de Maima con su frescura y su música. Como también a la gente de Río Negro con sus propuestas de playa. O lo que va a hacer esta Expo Queso Lincoln 2024. ¿Cómo le va, señor Intendente Salvador Senal? ¿Cómo anda, amigos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo, para vos, para todos tus oyentes. Y, bueno, muchas gracias, como siempre, por la comunicación y dando a conocer lo que hacemos turísticamente en el interior y productivamente. La verdad que eternamente agradecido por eso. Yo de 100 de 100, no sé si escuchaste, que en este país, como tantos, y más en este país que estamos viviendo esta coyuntura difícil también, desde hace años también, con producción y trabajo se sale. Hay que tirar el carro hacia adelante, mirar hacia adelante. No olvidarnos tampoco del pasado, hay que tener memoria, pero me parece que hay que seguir para adelante. Y ustedes es un distrito, es una intendencia con mucho desarrollo en la parte de producción, del queso, del turismo, actividades que nuclean al desarrollo de la economía regional. Tal es así. Yo coincido con vos que nuestra Argentina se sale a través del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, de la educación. Y, bueno, Lincoln es un distrito del cual, bueno, muy productivo, ¿no? Agrícola ganadera, lácteo. Y donde allá por 2015, cuando nos encontramos, que teníamos que dirigir los destinos de este hermoso distrito, tenemos una cuenca lechera muy importante, muchas familias que tienen tambos, y esos tambos directamente le dan a esa leche valor agregado, ¿no? Que es principalmente el queso. Cosa que allá por 2015, nosotros, nuestro vecino, no conocían todas las empresas que son familiares, que hacen quesos de primer nivel y algunos de exportación. Sí, sí. Y la verdad que empezamos con esta Expo Queso, de la cual hoy llevamos la octava edición, dejamos una sin hacer por razones obvias de la pandemia, donde es un trabajo en conjunto con el productor, ¿no? Nosotros queríamos que nos conozcan, no solo por nuestros carnavales, sino por nuestro trabajo, ¿no? Por lo que somos capaces de hacer los linqueños. Y la verdad que a partir de la primera edición, año tras año va creciendo, y la verdad que es un trabajo enorme que se hace principalmente con los verdaderos protagonistas, que son los productores. Sí, sin ninguna duda. Estamos hablando, le comentamos a la gente de Radio Continental, de CTE Argentina, en todo el país. Nosotros llegamos a todo el país a través de nuestra emisión, y además a través de la app y también en vivo a través de youtubecontinental.com. Con Salvador Serenal, intendente del INCO, que se está realizando la octava edición de Expo Queso del INCO, este evento que pone en valor, como decía Salvador, la producción quesera, y los productores característicos de una de las cuencas lácteas más importantes de la provincia de Buenos Aires. Bajo el lema, vení a probar. Lindo lema, Salvador. Sí, la verdad que es un lema que realmente encaja, ¿no? Porque como también decimos con nuestro carnaval que tenés que vivirlo, para darte cuenta de la magnitud que tienes, esto tenés que venir a probar, ¿no? La verdad que es interesante esa propuesta, donde hay distintas variedades de quesos. Bueno, ayer se hizo un concurso donde nos acompañó desde provincia, vinieron catadores, especialistas en la materia, donde se hacen una evaluación de los que compiten, y la verdad que eso es muy positivo, ¿no? Porque después de esa evaluación, cada uno se lleva lo post y lo contra de esa evaluación, ¿no? Y sirve para crecer, ¿no? Porque a lo mejor quiero profesionalizar más un queso y creo que me falta, ¿no? Claro. Y bueno, eso lo venimos haciendo año tras año, y bueno, para nosotros es un orgullo, porque los quesos de nuestro distrito son de excelencia. Además, se podrá probar seguramente sabores regionales, como otros productos, disfrutar de la magia de la cocina en vivo, de shows musicales con artistas locales, un patio de comida, todo esto hoy sábado 23, comenzó ayer, hoy sábado 23 a partir de las 17, 30 horas, y mañana continúa, ¿a qué hora, Salvador? Mañana también, mañana también al mismo horario, como vos dijiste, con una combinación de música, cultura, patios de comida, donde hay instituciones también, y la verdad que, bueno, con una puesta en escena, no solo del queso, sino los otros acompañantes del queso, ¿no? Mil, estacinados, bueno, la verdad que se hace, o se lleva adelante un evento muy atractivo, no solo para Lincoln, sino para la región, donde somos visitados, ¿no? Y lo que queremos es fomentar el turismo, en Lisboa, ¿no? Muy cerca a Media, muy cerca a General Pintos, Los Toldos, Junín, tienen ustedes, o nuclean, a 100 kilómetros a la redonda, muchas ciudades. Sí, sí, la verdad, y su duda es que cuando nosotros hacemos encuesta, ¿no? En esta fiesta, o en la Expo Rural, o en el Carnaval, somos muy visitados por esas localidades que vos manifestaste, y también desde Capital, desde la zona del Conurbano, viene mucha gente, ¿no? a conocer, porque, bueno, Lincoln tiene otros encantos, como el Parque General San Martín, que creo que vos lo conociste. Sí, sí, sí. Le hemos invertido estos últimos años mucho dinero, y ha cambiado, ¿no? Con un largo, la vuelta del lago artificial, con parrillas, quinchos, baños, adaptados, la verdad que son 100 hectáreas de verde, que la gente también puede venir a disfrutar. Además, el sector privado también ha invertido en gastronomía, en nuevos hoteles, Salvador. Sí, tenemos nuevos hoteles, y los que estaban también hicieron modificaciones, y mucha gente, como te digo, que hoy estamos cerca de Capital, y cerca del centro del país, vienen a visitarnos, y van a esos hoteles, que son hoteles de primer nivel, te diría, de primer nivel, que también hacen un trabajo turístico, y van a alguna fábrica de queso, van a algún casco de estancia, bueno, hacen un trabajito, van al parque, en el parque hay muchos deportes, ¿no? Desde polo, hasta trote, bueno, vole y handball, bueno, tenés todos los deportes que ha habido por haber, están ahí en el, en el parque tenis, y bueno, otros tantos más, ciclimos, ciclimos. ¿Cómo vienen los carnavales, para cerrar esta nota, Salvador? Bien, bien, ahí estamos trabajando fuertemente con, desde el principio de año, terminó el otro carnaval de este año, y ya pensando para el, para el próximo, se arrancó allá por, por marzo, con reuniones con, con los hacedores del carnaval, ¿no? Que son los, los carroceros, los, los dueños de comparsa, atracciones mecánicas, de carros musicales, y de hecho, ya se hizo, se hizo un, un adelanto, a cada uno de ellos, de, de, de dinero, donde ya están trabajando, desde el principio de año, con, con las presentaciones, o los motivos que van a, a, desfilar el año que viene, ¿no? Qué bueno, bueno, seguiremos en estos días charlando de todos los acontecimientos que tiene Lincoln, hoy, con esta expo que es Lincoln 2024, pero después con los carnavales, es muy lindo también disfrutar de un fin de semana, ahí en Lincoln, al aire libre, de visitar estas queserías importantes, yo tuve la suerte de visitar algunas, que son realmente fabulosas, ¿no? Me acuerdo de, de la, de Guapi, una de las, de Guapi, que eso, que eso es la suerte, que me, me, me asombró realmente, así que, están en góndolas de supermercado, a nivel nacional, ¿no? Por eso te digo que, 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 que es importante el trabajo que se hace acá, y del Estado tenemos que acompañar eso, ¿no? Está, está bien, un Estado que regule, que acompaña, y un sector privado que invierta. Tal cual, tal cual, yo siempre uso una, una frase, ¿no? En esta situación hoy, que quizás que, que de año y que sigue viviendo el país, ¿no? Ni todo Estado, ni Estado ausente, Estado eficiente. Estado eficiente, exactamente. Salvador, un fuerte abrazo. Bueno, otro para vos y para todos tus oyentes, muchas gracias, como siempre. Gracias. Salvador, general, intendente del distrito de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, donde se está realizando hoy y mañana, vos tenés la oportunidad, Radio Continental llega a toda la provincia, muy fuerte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, bueno, y además a través de las repetidoras a toda la República Argentina y a países vecinos, podés ir, todavía tenés tiempo para ir a esta octava edición de la Expo Queso en Lincoln, continúa hoy a partir de las 17.30 horas, y mañana, domingo 24, desde las 13 horas en el predio de la Sociedad Rural de Lincoln, con entrada libre y gratuita, como dice nuestra amiga Sonia Reza, la palabra mágica, entrada libre y gratuita. 14.303 nos acompañan Maxi Lacegüe y Maxi Lacegüe y Maxi Conti, ellos son Maima, este grupo musical que nos visita hoy, que nos acompaña hoy, Gozo Música en Vivo. Bueno, chicos, recién hablábamos fuera de, cuando estaba la tanda, de todos los trabajos que están realizando, no se detienen, siguen adelante, y es importante también reflejar todo esto en las redes sociales, ¿no? Así es, bueno, estamos sacando ahora el disco, nuestro primer EP, que salieron dos canciones, que ya están sonando, y vienen haciendo un lindo camino, en este diciembre van a salir dos más, todas con sus videos, todo está en las plataformas, así que, obviamente, a toda la audiencia, nos encantaría que si les gustó un poquito, se sumen ahí a nuestras redes, nos encuentran como Maima Oficial, en Instagram, y bueno, las canciones están en Spotify, en YouTube. Claro, en todas las plataformas. Maima, les decimos a los oyentes, porque acá preguntaban, y me mandaban, qué buena música en vivo, me ponen Maima, pero con I latina, es con Y. Es con Y de Martín y Maxi. Claro, Martín y Maxi. Así de creativos somos. Nos rompimos la cabeza, y salió. Bueno, oiga, que hay que hacer. Es pegadizo, es de uno de Maima, enseguida. Cortito y fácil. Cortito y fácil. Bueno, y el verano, ¿cómo viene para ustedes? ¿Se van a presentar en alguna peña? ¿Qué sé yo? Las Trastien, Roderman, ¿Hay tantos eventos? Estuvimos ya haciendo presentaciones acá en Buenos Aires, ahora nos queda alguna peña, veníamos en las últimas semanas, estuvimos en Luján, en Zárate, bueno, hicimos varias presentaciones, ahora ya estamos cerrando el año, con las canciones que están saliendo, y nos ponemos a grabar a partir de enero, nuevas canciones para el año que viene. Dice que hay mercados para todos, y hay eventos para todos los gustos, y la provincia de Buenos Aires tiene muchísimas fiestas patronales, eventos populares, musicales, y si alguien quiere contratarlos después de que los escuchó acá, ¿dónde se...? ¿Nos escriben? Sí, nos escriben por las redes, nos encantaría, la idea de Mayma es llegar a todas las fiestas del interior, sabemos que acá nos escuchan de todo el país, y entonces, bueno, la propuesta de Mayma es una propuesta de fiesta, un poco de cumbi y folclore fusionados, divertida, muy alegre. Es divertido, es alegre, funciona muy bien en vivo, la gente viene apoyándonos un montón, los festivales quedan muy contentos con lo que propone Mayma, así que nos encantaría estar participando en todos los que tengan. Yo te contrato para mi ciudad, para Bolívar, por ejemplo, y te digo, quiero que venga todo el grupo, ¿quiénes son? Y toda la banda, y somos siete arriba del escenario, tiene batería percusionista, que toca bongó y congas, después tenemos bajista, acordeón, que le mete mucha fiesta, guitarra, acústica, y después hay charango, ukelele, que los toco yo, Maxi con el güiro, así que se arma ahí una fiesta en vivo muy divertida. Y también está la que, bueno, cantemos una que sepamos todos. Exactamente. También está en el repartorio. Hay varias, hay varias. Hay varias, ¿no? Tenemos varias que sepamos todos, tenemos canciones nuestras que se van metiendo ahí de a poquito, haciéndose el lugar, pero sí priorizamos mucho canciones que ya estén en el oído popular. Bueno, chicos, gracias por estar, ¿hacemos la última, te parece? Hacemos una, y vamos a hacer una nuestra, pero dijimos, no, hay gente acá escuchando que está empezando el sábado, está empezando a relajarse el fin de semana. Si quieren una corista, Norma está predispuesta. No, yo creo que esta Norma, y vos Ricardo, también la conocen, así que, si se la saben, nos cantan con nosotros. Hacemos palmas, dale. Vamos. Te vas amor, si así no quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. A ver, toda la gente en casa. Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás, más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Se escucha la voz de Norma, ahí vamos. Vete olvidando, de eso que hoy dejas, y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedo sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás, más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Vete olvidando, vete olvidando, de eso que hoy dejas, y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Nunca, nunca, nunca saldrás. Tarde, tarde, tarde de música, tarde de turismo, tarde romántica, de voces frescas, ellos son Maima, que son Martín Lazagüe, y Maxi Conti, gracias chicos, repetimos en las redes sociales de ustedes. Gracias, y bueno, nos siguen en Maima Oficial, en Instagram, y en las plataformas como Maima Música. Bien, ya está conectado Mariano Pizarro, vamos con este desaparador, y ya venimos desde Vicente López, en esta primera feria de escapadas turísticas, de municipios de la provincia de Buenos Aires. Gracias chicos de Maima. Gracias, saludos. En Sentía Argentina queremos estar más cerca tuyo. Sentía Argentina, una mirada turística, cultural y astronómica diferente de nuestro país. Sentía Argentina, con la conducción de Ricardo Ceronero, por Continental. Estamos donde vos estás. A menudo despierto. 14 a 10, mientras Norma despide a los chicos de Maima, y seguramente tiene un contrato, porque las voces, el coro que hizo Norma, no es para cualquiera. Se fueron pensando, Martín y Maxi se fueron pensando, qué coristas tenemos, no la vamos a perder, en los festivales que hagamos en España, en Portugal, vamos a llevar a Norma. Y también seguramente estuvo bailando en Vicente López, y escuchando esta canción romántica, Mariano Pizarra. ¿Cómo le va, Mariano? ¿Cómo anda? ¿Cómo la lleva por ahí? Aquí, me encargo bien, muy bien acá. Impresionante, la verdad que un día espectacular. Bueno, justamente para venir a Vicente López, y para venir a el Paseo de la Costa, acá cerquita, estamos en el centro de convenciones, donde se está realizando, bueno, esta feria, esta parte de Buenos Aires, bueno, vivamos Vicente López, es un poco el lema de esta localidad, la verdad que hay municipios de toda la provincia, tenemos a Trenquelau, tenemos a General Vía Monte, tenemos a la gente de Saladillo, San Antonio de Areco, bueno, hay muchos destinos. Mariano, Escapate Buenos Aires, que es una propuesta para dar a conocer las diferentes expectativas, destinos, productos que tienen destinos, especialmente de la provincia de Buenos Aires, y esta feria, ¿va a estar hoy solamente o continúa mañana? Es una feria, justamente, como bien dijo Ricardo, de destinos turísticos, para realizar escapadas, y se realiza hoy en el centro de convenciones de Vicente López, y el día de mañana va a haber propuestas con opciones de gastronomía para degustar distintas alternativas, bueno, tenemos acá, hay los quesos, por ejemplo, hace poquito se realizó el festival del queso en Los Tordos, bueno, la gente de Los Tordos vino con sus quesos, también tenemos a la gente de Lobos, tenemos al municipio de Tigre, por ejemplo, y bueno, muchas alternativas. Muy variada, muy variada la propuesta. Sí, por supuesto, por supuesto, por ejemplo, aquí estamos en el stand de Junín, el stand de Junín, bueno, Junín vino a presentar, hola, ¿cómo estás? Acá estamos en Radio Continental, Sintia Argentina, contanos, ¿qué vino a presentar Junín? Junín vino a presentar las maravillosas actividades que tiene, como la Laguna de Gómez, tiene para hacer vuelos de bautismo también, pesca, bicicleta, ahora hicieron una bicicenda muy linda que va a estar a Laguna y bueno, son maravillas para conocer también. Y contanos, ¿cuál es la expectativa de participar de este encuentro que se va a realizar hoy? Arranca, estamos comenzando la jornada y el día de mañana. La verdad que la iniciativa es poder ver que la gente conozca Junín y que pueda acercarse también estando tan cerca y teniendo tantos medios de transporte y que bueno, que despegue como un sector turístico. ¿Qué te parece, Ricardo? Me parece espectacular. Sí, además, yo creo que esta tendencia, como siempre también, los fines de semanas largos, un fin de semana, uno puede tomar el auto y hacer 100, 200 kilómetros en la redonda de Capital Federal y encuentra destinos importantes, un poquito más allá también Lincoln, un poquito más al centro, por ahí Junín, pero la propuesta que tiene la provincia de Buenos Aires y sus municipios son muy, pero muy interesantes, uno con historia, otro con pesca, con gastronomía, con carnaval. Así es, Ricardo, así es, de todo. Por ejemplo, hay gente que está llegando a la feria, estamos en el stand de Lobos, por ejemplo, con una propuesta que está mostrando astroturismo, por ejemplo, visitas guiadas, o sea, recorriendo todo lo que es la ciudad. Por ejemplo, también tenemos a la gente de Saladillo, bueno, todos vienen a mostrar también sus festejos, sus celebraciones, como la fiesta de la galleta, de hecho, que se celebra el Saladillo, podemos molestar a alguien acá de Saladillo para que nos cuente, estamos en Radio Continental en vivo, para saber qué es lo que vino a mostrar el municipio de Saladillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco la propuesta turística, bueno, esto de Escapate, Buenos Aires, Escapate a Saladillo, Escapate a Saladillo, el pueblo turístico Cazón, que, bueno, propone una inmersión en la naturaleza, tenemos el vivero municipal, y realmente vale la pena para ir a relajar, descargar energías, y cargar nuevas energías en realidad, así que después tenemos buena gastronomía, y otros pueblos rurales para visitar. Me gustaría que nos cuentes en cuanto a la gastronomía, porque hay lugares muy específicos, contanos directamente a dónde podés recomendar para aquellos que viven en Buenos Aires o en la zona de Lamba, a dónde pueden ir a Saladillo a probar rica gastronomía. Bueno, Lindenberg, la verdad que es nuestro caballito de batalla, porque tiene su cerveza propia, y toda comida alemana, y además, bueno, otras delicatesen para degustar, el payador, que tenemos empanadas al disco, sándwiches de bien, bien gauchesco, además hay show folclórico todos los fines de semana, Aurelia, para aquel que quiere degustar en alguna casa gastronómica, mucho más paqueta, y bueno, después tenemos parrillas en la ruta, y tenemos en el centro también otros lugares para degustar buena gastronomía. Mariano, Mariano. Mariano, desde Buenos Aires, 180 kilómetros, estamos sobre la ruta 205, así que a dos horas y media de capital. Mariano, ¿qué te pareció, Ricardo? Me parece que es Cazón, esa zona de Saladillo, hay muchos viveros, ¿no? Hay muchos viveros, por supuesto, por supuesto, y bueno, tenemos una, la verdad que acá con una galleta, te cuento, el stand con una galleta de piso, dicen, es enorme, en un ratito quizá la podamos probar, para ver de qué se trata. Ricardo, ¿cómo está saliendo todo? Perfecto, Mariano, perfecto, la gente quiere saber de lo que está ocurriendo en esta primera feria escapadas turísticas de Buenos Aires, estaba viendo que también Arrecife está presente con la fiesta provincial del automovilismo, si hablamos de automovilismo es hablar de Arrecife, la Viamonte con la fiesta del queso, tren quelau, que bueno, la gente de Lincoln, hace un minutito nada más, estuvo con nosotros aquí, Salvador Serenal, el intendente, hablando de la expo queso, pero también del carnaval, y están promocionando, recién me cuenta a un oyente a través de nuestras líneas, de teléfonos que están ahí en Vicente López, también nos cuenta Héctor Pérez de Morea, del partido de 9 de julio, dice, estuvimos juntos en Bodegas López, en la fiesta de la vendimia, no sé si te sirve la información, en Morea, partido de 9 de julio, el 13, 14 y 15 de diciembre se va a realizar la fiesta número 15 provincial del lechón, así que sí, cómo nos vamos a estar cubriendo también eso, y saludos también a Andrés Deyá, el presidente de 5Bit, que está en su auto y nos está escuchando aquí en Radio Continental, estuvimos hace unos días el CFT, el Consejo Federal de Turismo, la Asamblea, que se realizó en Córdoba, conjuntamente con el Foro Nacional de Turismo, así que un fuerte abrazo para el presidente de la 5Bit, Andrés Deyá. Mariano, te quedas un ratito, venimos con mucho más protagonistas en minutos, ¿cómo querés hacer? Muy bien, Ricardo, si querés, tengo acá al lado, bueno, a uno de los organizadores, a responsables, al director de turismo de Vicente López, estamos hablando de Fernando Navarro, simplemente para que nos cuente un poco de las expectativas que tiene con este evento importante que habla de escapadas, muy importante en estos momentos donde estamos hablando de turismo de cercanía, donde estamos hablando de muchas posibilidades en la provincia de Buenos Aires. Entonces, contanos un poco esto, ¿qué es Escapate Buenos Aires? Hola, bueno, un gusto, gracias por el espacio. Escapate Buenos Aires, como bien decía acá Mariano, es un espacio que conformamos en esta ocasión 20 municipios de la provincia de Buenos Aires, más la ciudad de Buenos Aires para propiciar las escapadas o los viajes de cercanía en el territorio provincial, básicamente. La propuesta, bueno, radica justamente en fomentar los viajes de día entero o de fin de semana, más que nada, sobre todo en destinos no tradicionales, no tan reconocidos dentro de la paleta que uno elige habitualmente de destinos dentro de la provincia cercanos a la ciudad. Y bueno, te preguntaba, mucha expectativa, la gente va a participar, estamos acá muy cerquita del paseo de la costa de Vicente López, la verdad que un día espectacular. Un día hermoso nos tocó, tuvimos mucha suerte, la verdad que muy contentos, estamos acá nomás a 50 metros del paseo de la costa, un pulmón verde extraordinario, la expectativa es enorme porque estamos, bueno, justamente en este entorno mágico que nos da el centro de convenciones, esperamos no menos de 10.000 personas, bueno, para disfrutar no solo de información turística, sino también de productos locales, de toda la cultura, todos los municipios vienen con mucha cultura local, con expositores, bueno, el patio de comidas que va a estar tremendo también, así es, bueno, los esperamos, entrada libre y gratuita de 14 a 20 horas, tanto hoy como mañana, más de 25 shows en vivo, más de 60 productores presentan sus sabores, así que bueno, escándalos, muy bien Ricardo. Qué bueno Mariano, muy bueno, realmente interesantísimo, este Escapate Buenos Aires, la primera feria turística organizada por municipios bonaerenses, la cita, como decía recién el secretario, es en el centro de convenciones doctor Arturo Frondici, ubicado en La Prida y El Río, aquí en el partido de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de acá, a lo demás, con entrada libre y gratuita. Si le parece Mariano, enseguida venimos con más protagonistas. Muy bien Ricardo, seguimos en Centro de Argentina. Bueno, Mariano Pizarro, aquí en esta Escapate, Buenos Aires, también porque tenemos todas, pero todas las propuestas. Vamos a ir a una tanda, cuando regresemos, Norma va a tener mucho más oyentes, también nos va a hablar de que se inauguraron las piletas en las termas de Tapaqué, tenemos dos entradas, dos pares de entradas para la gente, para que pueda disfrutar de las termas de Tapaqué, como también tenemos esta botella de Gin Eureka, Gin Eureka con K de kilo, siente o sentí la frescura de la brisa marina en cada sorbo de este gin. La propuesta es, para que te lleves esta botella, es dónde se produce este gin. Y la ayudita era en una, o en un destino de la costa atlántica, bueno, es un destino que nuclea a la familia, mucho a los chicos en la costa atlántica. Así que, esta es la propuesta a través de arroba sentíargentina.ok en nuestras redes sociales y todo esto lo podés revivir a través de nuestro portal web www.norma.com.a sentíargentina.com.a Así es, tanda, ya venimos. Sentí Argentina, una mirada turística, cultural y astronómica diferente de nuestro país. Seguinos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radio Continental. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolate, hay mati, hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Echas helado, exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías. Ir al súper, no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel te están esperando. Ahora, los videos con Tuco son más divertidos. Marolio, le da sabor a tu vida. Elegí Sport Club, más de 700 sedes en todo el país y descuentos exclusivos. En más de 8000 comercios te esperan para potenciar tu bienestar, estés donde estés. Asociate ahora en www.sportclub.com.ar y empeza a entrenar hoy. Sport Club, cada vez más cerca tuyo. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía, sumate al cuidado del planeta. Edenor. Supermayorista vital. Aprovechá el Black Vital y ahorrá como nunca esta semana. Harina pureza con levadura para pizza, un kilogramo, 949 pesos. TV LED, 55 pulgadas, Smart Ultra HD 4K, lleva los 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos. Disfrutá los precios del Black con BD Vital. Supermayorista vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 24 de noviembre de 2024. O hasta agotar stock. Ingresé en simulador.edenor.com y conocé cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía, sumate al cuidado del planeta. Edenor. Paraná te renueva. Renueva. La capital entrerriana te espera con naturaleza, aventura, deporte, historia, arte y cultura. Exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río. Muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Paraná te renueva. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfrutá más fácil. Agencia Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba. La pasta del domingo la alegría y el aroma pomarola en la cocina porque si es Molto, Molto vende. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate el cuidado del planeta. Edenor. ¿Alguna vez pensaste en lo que gastas en cigarrillos? Ese puede ser otro motivo para dejar de fumar. Con Nicotinel, duplicás tus chances de dejar de fumar. Conseguilo en la farmacia. Además, podés visitar nuestras redes y encontrar la compañía que necesitas. Nicotinel. Encontrá tus motivos que motivan. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina. Descubrí el placer de Mendoza todo el año. Desde las montañas nevadas en invierno hasta los viñedos dorados en otoño. Disfrutá de su gastronomía premiada y única. Su naturaleza deslumbrante y el sol que brilla en cada rincón a descubrir. Un destino que te invita a vivir experiencias inolvidables en cada estación del año. Vení. Dejate cautivar por su encanto. Mendoza. Un placer. Mendoza. Argentina. www.mendoza.tur.ar Hasta el domingo en Coto tenés milanesas de bola de lomo y cuadrada a 5.999 pesos con 90 por kilo. Milanesas de nalga a 6.499 pesos con 90 por kilo. Y banana cabendis a 1.299 pesos por kilo. También encontralas en Coto Digital. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten coto.com.ar barra legales. Las grutas San Antonio Oeste y San Antonio Este te esperan todo el año. Vení a la costa rionegrina, recorré paisajes y realiza actividades para disfrutar en familia cuando quieras. Avistajes de fauna marina, paseos náuticos, la más deliciosa gastronomía regional, los mejores mariscos, cava submarina, las aguas más cálidas del país, excursiones a las míticas salinas del Gualicho y al Fuerte Argentino, buceo y descubrí toda la magia de nuestro golfo. ¿Qué estás esperando? Desconectate y descubrí nuevas experiencias. Nuestro destino se vive todo el año. Te esperamos. Seguimos en Sentí Argentina, una mirada turística, cultural y gastronómica diferente de nuestro país. Sentí Argentina, con la conducción de Ricardo Ceronero. Sentí Argentina, somos tu destino por Continental. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Hola Sentí Argentina, hermoso programa como todos los sábados. Me quiero ganar el gym para poder hacerle el regalo a mi hermano que se lo debo de su cumpleaños y para mí lo hacen en Villa Gesell que le iba mucho a veranear. Me encanta el programa, lo felicito. Soy Susana de Tampa Bay y mis últimos tres del DNI son 267. Gracias. Gracias Susana de Tampa Bay. Tenemos más mensajes acá. Sí, claro. Hola, el cine Eureka se hace en Villa Gesell. Qué bueno escuchar a los músicos en vivo. Soy Sonia Hernández de Comodoro, Riva, Davi y Deja, los tres últimos del DNI. Hola, buenas tardes, excelente programa. El cine Eureka es de Villa Gesell. Soy Lili de Paso del Rey. Hola Norman, Ricardo, equipo. Los escucho siempre en familia y nos hacen viajar por nuestro país. Excelente programa, saludos, Pilar. Gira la llave o gira la llave de uno de nuestros vehículos y aparece la 590 Radio Continental en el visor del auto. Somos adictos mal al programa de ustedes. Gracias. Pero no sé quién es el nombre. Bueno, hola Normita, hola Ricardo, Guillermo Díaz de Urda en Pilleta. Villa Díaz. Pido de Bolívar, dice, soy organizador del encuentro rodantero que fue un éxito total lo que pasó la semana pasada. Hoy en casa preparando el motorhome, ya que nos vamos a la decimocuarta fiesta del Cordero en Arboledas, partido de Ederó. Ah, cierto. Me había comentado, Guillermo, cuando estuvimos hace unos días hablando con él por el cuarto encuentro rodantero que se hacía una fiesta importante. Así que gracias por hacernos recordar, Guillermo. Buenas tardes, Sentía Argentina, qué lindo programa, Ricardo Norma y todo el equipo. Soy Irene y Retegui desde Olavarría y me gustaría muchísimo participar por los sorteos. Me gusta muchísimo el programa. Tenemos dos pares de entradas para las termas de Tapalqué y un gin de Eureka Gin. Seguílos a los chicos de Eureka arroba Eureka Gin Eureka con K de Kilo, ¿no? Y te podés ganar esta botella como también podés seguirnos para ver toda esta producción que hacen esta gente en la costa atlántica bananense. Ricardo Norma, soy panadero y hago muy buena galleta en Victoria, Entre Ríos. Hay muchas variedades de pescados aquí. Victoria, Entre Ríos, es la capital provincial del carnaval entrerriano y el lugar más divertido del país. Mirá cómo venden su lugar. Me encanta. Claro, lo podés seguir a través de nuestras redes sociales arroba sentía argentina ok y también esto podés revivirlo, este programa y todos los demás en arroba sentía argentina ok son nuestras redes sociales como dije y triple W sentía argentina punto com nuestra página web a través de la app de Continental y a través de también de youtube punto com Continental como es el caso de mi amigo Alejandro Morales gran periodista gran amigo que está en Cañuelas en su casa en Cañuelas estuvimos presentes ahora en Córdoba en el CFT y también en el foro un gran amigo un gran compañero de ruta Alejandro Morales y me dice que remerita amarilla pegaste claro me está viendo a través de nuestro youtube así que un fuerte abrazo a Alejandro Morales como también a Andrés Deyá el presidente de la Federación Empresaria de Agencias de Viajes del país que está en la ruta y está escuchando Sentí Argentina cualquier momento tenemos a Mariano de vuelta a Mariano Pizarro con todo el desarrollo de lo que se está realizando ahí en Escapate Buenos Aires la primera feria turística organizada por municipios turísticos bonaerense la cita es en el centro de convenciones doctor Arturo Frondici ubicado en La Prida y al río en el partido de Vicente López como decía recién estuvimos en Córdoba en el CFT estuvimos también en el foro nacional de turismo y ayer estuvimos en FEGRA en la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina en la presentación de los atractivos del corredor del mar atractivos turísticos de playas de la provincia de Río Negro ahí participó de este evento y apoyando al sector turístico de la provincia Alberto Beretilec hablamos con él y esto nos decía Río Negro no solo es cordillera con Bariloche y Bolson sino también tiene mucho que ver nuestro mar tenemos el mejor mar de Argentina en playas doradas en Sierra Grande o en las grutas o en el cóndor en Viedma o Bahía Crick un poquito más abajo tenemos todas las propuestas posibles desde las playas con muchísima gente a una playa solitaria a los paisajes turísticos y una gastronomía exquisita con lo cual estamos aquí gracias a FEGRA por recibirnos promocionando contando lo que va a ser la temporada de verano en nuestro mar en nuestra costa a lo cual los esperamos a todos ¿y cómo va a ser la temporada gobernador? yo creo que sí que es buena somos optimistas nuestros empresarios están poniendo los precios muy competitivos la verdad que no tenemos miedo a ningún destino lo único que le pedimos a los argentinos es que miren Río Negro que miren la costa rionegrina que vamos a estar con muy buenos precios a nivel país y no nos asusta ni Brasil ni Caribe ni ningún otro país bueno sí porque tiene mucha variedad tanto en gastronomía como en hotelería con mucha diversidad para todos los gustos y bolsillos sí, bueno tenemos también el tren patagónico que puede unir desde el mar a la cordillera y viceversa lo cual eso también puede complementar unos 7 días o 5 días en el mar y algunos días en la cordillera también gobernador sin infraestructura no hay destino ¿cómo están trabajando en ese tema? bueno hoy este año es un año particular las provincias hemos perdido muchos recursos la recesión en la primera etapa del año también nos afectó muchísimo la falta de obra pública por parte del gobierno central también digamos que es un año de transición un año de transición con este modelo esta propuesta que estamos haciendo de de la nueva agencia privada pública seguramente tendremos el próximo año ya mayor inversión en infraestructura que este año no hemos podido tener ¿qué va a cambiar con la agencia gobernador? el dinamismo que le da el sector privado digamos salir de la burocracia estatal y del esquema cerrado politizado de lo tradicional que es una secretaria de turismo un ministerio de turismo a una situación que tenga que ver más con el dinamismo y el profesionalismo que tiene el sector privado la última y gracias por su tiempo hay más colega ¿qué piensa de la política de Cielos Abiertos en la Argentina? totalmente de acuerdo en las veces que se profundizó fuimos muy beneficiados hoy en Bariloche hemos tenido la posibilidad de recibir vuelos directos desde Brasil de 3 o 4 destinos de Brasil el hecho de poder interlazar entrelazar entre Salta Córdoba Calafate Bariloche o Neuquén nos ayuda muchísimo con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo ¿y la Torchita ¿cómo anda? ¿bien? la Torchita bueno tuvimos el año pasado un accidente este año estamos pensando para fin de diciembre y poner en marcha nuevamente gracias gobernador hasta luego Alberto Valentina el gobernador de la provincia de Río Negro aquí en Sentía Argentina bien ya venimos con Mariano Pizarro desde el centro de convenciones en la prida y del río ahí en el partido Vicente López pero antes en el marco de un evento organizado por AOC Daniel Scioli secretario de Turismo Ambiente y Deportes de la Nación hizo eco del posteo del ministro de Turismo y Deportes de Salta Mario Peña en el cual relativiza los precios beneficiosos en Brasil comentario que generó muchas repercusiones y que hace un ratito nada más lo leímos aquí en Sentía Argentina que por ejemplo dice últimamente dijo Peña escucho muchos medios nacionales que vacacionar en Argentina este verano es imposible Argentina es grande y cada destino turístico tiene una tiene su propia realidad por ejemplo hice una búsqueda dice Mario en una plataforma muy conocida de alojamiento para el 15 de enero de 20-25 un hotel de 3 estrellas en Salta para 2 personas con desayuno incluido cuesta 25 mil pesos por noche y ojo tiene 9,5 de puntuación en su servicio eso significa que 75 mil pesos por persona para 7 días en un hotel 3 estrellas en Salta además Salta va a encontrar una amplia oferta en gastronomía actividades y excursiones con opciones para diferentes propuestos así que también el secretario de turismo de la nación Daniel Scioli se ha hecho eco de esta de esta iniciativa que estuvo el ministro de turismo de la provincia de Salta Mario Peña también hablamos de lo que dijo Barretilnet con el tema de los fines de semanas largo todo el desarrollo y los desafíos que tiene el sector y además también Gustavo Jani presidente de la Cámara Argentina de Turismo se pronunció sobre el tema que no te tenemos miedo como dijo Barretilnet Brasil ni te tenemos miedo Chile ni te tenemos miedo el Caribe si hay que prestar buenos servicios sin ninguna duda Mariano Pizarro ¿cómo le va amigo? ¿hay algo para comer? ¿algo para picar ahí en este encuentro? hay para picar por supuesto hay para beber también tenemos a los amigos de la cervecería que bueno hemos sacado en otra oportunidad ahora estoy adentro del centro de convenciones bueno visitando todos los stands y justamente acá estoy con el amigo Lido que es el director de turismo de Tigre una localidad con muchísimas propuestas para disfrutar Lido ¿cómo estás? ¿qué tal? un gusto todo bien por suerte bueno contale a la audiencia ¿qué tiene Tigre? que bueno obviamente que sabemos que tiene muchísimos pero contale lo más destacado para que disfruten para que conozcan el destino mira como ventaja Tigre tenemos bueno la cercanía a la ciudad de Buenos Aires esos 30 minutos que nos separan de una conexión con la naturaleza la joya del Delta porque el Delta es lo que nos diferencia obviamente los atractivos propios en sí mismos como lo son el puerto de frutos el parque de la costa el casino bueno los museos el museo arte de Tigre todo lo que se puede hacer tanto en lo que es en la ciudad continente como en las islas y me imagino que cuando vienen estos días tan lindos es cuando más se disfruta Tigre totalmente totalmente la gente viene a pasar todo el día obviamente nosotros tenemos oferta de alojamiento cabañas hoteles en la isla como si para que se queden un fin de semana y la verdad eso es lo que nos nos distingue del resto y creemos que ahí tenemos bueno en verano la ocupación más alta y cuando más se disfruta el destino justamente por el clima ¿no? bueno y contarle a la audiencia también bueno si tienen algún evento próximo que bueno que se vaya a realizar contale esos detalles que queremos saber todo para disfrutarlo de la mejor manera si así como evento grande próximo que tenemos es el día de la virgen es un evento masivo que lo hacemos todos los años una procesión náutica que es muy lindo para ver bueno toda la gente que hace turismo religioso y cree que parece interesante puede venir a Tigre a disfrutar esta procesión náutica y el recorrido que se hace todo por paseo victorica hasta el final así que bueno ese es el evento que tenemos en Cali bueno muchísimas gracias Guido por participar en Sentía Argentina y por contarnos bueno todas estas actividades detalles y atractivos que tiene Tigre para todos los turistas no por favor un gusto y bueno los esperamos pronto para cuando quieran venir a conocer ¿qué te parece Ricardo? me parece espectacular además muy pocas ciudades del mundo tienen un delta como tenemos nosotros aquí en el Tigre ¿no? sin ninguna duda por supuesto por supuesto pero no solo eso hay muchísimas propuestas aquí en Escapate Buenos Aires te cuento que a las 15 se va a realizar la ceremonia inaugural bueno va a haber como te decía el director de turismo de Vicente López bueno muchísimas actividades danzas música vamos a tener también sorteos hay una propuesta aquí en el predio ¿no es cierto? en el alrededor bueno como decía gastronomía para degustar y muchísimas cosas más si querés te cuento acá estoy también con la gente de Lobos que vino a mostrar su propuesta tenemos una actividad muy importante que es la de astroturismo ¿cómo están? acá en Radio Continental los saludamos y queremos saber qué es la propuesta que están mostrando en este encuentro sí para a ver bueno ahí se a ver ya tenemos acá las palabras hola hola aquí estamos en Centro Argentina en Radio Continental en vivo queríamos que nos cuentes la propuesta de Lobos aquí en la feria Escápate Buenos Aires hola ¿cómo estás? bien bueno acá estamos en esta feria la verdad felices porque es la primera edición y tenemos la posibilidad de estar mostrando a Lobos con lo que lo amamos y con todo bueno todas las oportunidades que va a haber para este verano y va a ser un verano muy distinto porque a diferencia de otras temporadas descentralizamos el verano ¿qué significa esto? que por supuesto que la estrella del partido siempre va a ser nuestra laguna pero también todos los pueblos con todas sus propuestas turísticas y todas las actividades y oportunidades que va a haber todos los fines de semana una propuesta distinta en cada pueblo así que la verdad que estamos muy felices de poder contar esto y todas las actividades y el cronograma que vamos a estar implementando a partir del primer fin de semana de diciembre que es cuando tenemos la apertura va a ser disponible en nuestra nueva web lobos.tour.ar ahí van a encontrar la agenda y por supuesto la lista de actividades de turismo rural de alojamientos de gastronomía todo lo que les interese y por supuesto siempre nos pueden contactar con whatsapp y hablan directamente con nosotros ¿qué te parece Ricardo? Mariano Mariano Lobos es la ciudad natal de Juan Domingo Perón uno de los presidentes de la República Argentina y así se encuentra el Museo Casa Natal lo están poniendo en valor se puede visitar ¿cómo es? pregúntale bueno queríamos saber si están poniendo en valor el Museo Casa Natal obviamente de Juan Domingo Perón sí está haciéndose aún la puesta en valor del museo ojalá que en breve esté disponible porque se ha hecho rogar un poquito bueno vieron cómo son estas cuestiones de las construcciones pero bueno en breve ya va a estar disponible y lo que sí tenemos disponible todo el año de jueves a domingo es el Museo Pago de los Lobos que es un museo que tiene no solo ciencias naturales sino también historia y la verdad que es espectacular para visitarlo también bueno es muy importante saber que tenemos una oferta cultural muy variada muy variada y bueno la verdad que una interesante propuesta de Lobos que nos ha contado completísimo con el informe lo interesante es que se vayan a la web y bueno puedan conocer en detalle todas las actividades y propuestas cada fin de semana muy bien Ricardo bien Mariano Mariano te estamos escuchando muy bien te estamos escuchando muy bien vamos a cumplir con una tanda quedamos a micrófono abierto esto quiere decir que no cortes por favor cuando regresemos volvemos a Vicente López quiero y la gente seguramente también que se acerque por ahí al stand de Arrecife que es la fiesta provincial del automovilismo grandes campeones argentinos y grandes protagonistas del deporte automotor a nivel internacional han nacido en Arrecife así que vamos a charlar con ellos un poquito si le parece Mariano muy bien Ricardo ya mismo dale enseguida enseguida venimos para el cierre con Mariano Pizarro Norma hablando de las entradas que tenemos para Tapalqué y conocer sus termas inauguraron piletas ¿no? exactamente este verano la diversión va a estar con la familia y aseguradísima todo bueno las termas de Tapalqué acaban de inaugurar un nuevo sector de piscinas externos especialmente diseñadas para que los niños disfruten al máximo el complejo termal está ubicado a un par de horas del obelisco que inauguró este viernes justamente este viernes que pasó el 22 de noviembre en un nuevo sector de piscinas que va a ser furor este verano termas con un sector pensado especialmente para los más chicos mientras que los adultos van a disfrutar de aguas cálidas y saludables en los edificios cubiertos los más chicos bien a la vista de los grandes ventanales donde se emplazan estas piletas que están cubiertas y van a poder jugar divertirse durante todo el día con juegos acuáticos pero además del predio termal que está ubicado apenas 5 minutos en el centro de esta ciudad desplica una amplia gama de actividades para todas las edades allí vas a poder encontrar un natatorio municipal un maniario con una extensa arboleda y juegos para niños y un arroyo con 10 kilómetros de costa 10 kilómetros que bárbaro y divino para practicar por ejemplo kayak pesca senderismo los fines de semana el ambiente se vuelve aún más festivo con la feria de los artesanos locales donde van a poder degustar la tradicional torta negra del tamaño de una pizza y bueno que solo fabrican los tapalquenses y van a adquirir también productos regionales quienes desean conocer la ciudad van a poder hacerlo a bordo de un colectivo eléctrico que va a realizar visitas guiadas por distintos puntos de interés cultural y social acompañados por guías de turismo y todo todos estos mismos van a llegar desde el centro hasta las termas Norma que hay que saber antes de viajar tiene precios por ejemplo de cuánto cuesta entrar a las termas por supuesto Ricardo días y horarios de termas tapalqués atención anoten jueves viernes sábados y domingos de 10 a 18 la entrada general es 12.500 jubilados y pensionados 9.500 los menores de 3 y 12 años 9.500 y para residentes de Tapaqué hay precio oficial mira que beneficio este 6.500 que bueno también los precios de operaje por ejemplo por un día para dos personas 42.000 pesos y para cuatro personas 62.000 hoteles para habitación simple 22.000 doble matrimonial 38 y triple 42 son precios realmente muy interesantes para descubrir Tapaqué restaurante hay precios por supuesto también cena completa esto involucra entrada plato principal postre 15.000 bodegón bodegón plato al día 7.500 pizzerías así en promedio pizzas a partir de los 10.000 docenas de empanadas 12.000 hamburguesas 8.000 parrillas en promedio bueno la parrilla completa libre por ejemplo guarnición más postre por persona 20.000 muy bien pero que es una pastrilla enorme y hablando de festejos en la provincia de Buenos Aires quiero mandarle un fuerte abrazo a Charlie Altamirano a Viviana Ollola a mis amigos periodistas de Magdalena porque están cumpliendo año Magdalena cumple año su aniversario número 248 con un evento que promete ser inolvidable con una agenda cargada de actividades para todos los gustos para todos los bolsillos los festejos comenzaron hoy sábado a la mañana bien temprano con un acto protocolar en la plaza central ahí en la plaza San Martín continúa la tarde en el parque de la memoria donde habrá fiesta musical artistas locales destacados con la participación de la Bersuite esto será una gran oportunidad para disfrutar de una tarde de música en vivo en un ambiente festivo mañana continúa la joda en Magdalena los festejos continúan a partir de las 14.30 horas con shows de artistas locales para cerrar como broche de oro el esperado recital de los leales una banda de renombre que pondrá el broche de oro final a esta semana de celebraciones en el aniversario número 248 de Magdalena en la provincia de Buenos Aires 14.46 última tanda y ya venimos al cierre con Mariano Pizarro Sentía Argentina somos tu destino seguinos en nuestras redes sociales en TikTok arroba continental 590 hay casa hay freezer hay helado hay corazón hay tentación hay helado hay casa hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas echas helado exceso en azúcares grasas totales grasas saturadas calorías ahorra en Maxi Consumo ya llega el Black Week una semana imperdible a precios promocionales si del 18 al 25 de noviembre descuentos especiales en productos de alta rotación no te lo pierdas Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más Maxi Consumo Black Week del 18 al 25 de noviembre para más información y condición solicitación histórica consulte en www.maxiconsumo.com vigencia del 18 al 25 de noviembre de 2024 elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior cuida la energía sumate el cuidado del planeta Edenor visita Iguazú todo el año no pierdas la oportunidad de vivir la experiencia completa del destino Iguazú viví la adrenalina de la aventura visita atractivos y experimenta la selva en todas sus dimensiones sumergite en una exquisita mixtura gastronómica regional toda la información del destino en visitiguazú.travel Iguazú maravillosa todo el año ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos cuida la energía sumate el cuidado del planeta Edenor ahorro fin de mes Carrefour solo por este fin de semana en hipermarketycarrefour.com.ar que su cuartelo lo tremblay a 590 pesos por 100 grados 12 cuotas sin interés o 25% de descuento en un pago en todos los Smart TVs 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta mi Carrefour crédito en toda tu compra la primera cuota la pagás en 2025 además de viernes a domingo si sos mi Carrefour con tu compra de 40 mil pesos o más te regalamos 10 mil pesos ¡Sí! 10 mil pesos para tu próxima compra presentando tu cupón valido el 22 al 94 de noviembre de 2024 recibe más información en carrefour.com.ar descubrí el placer de Mendoza todo el año desde las montañas nevadas en invierno hasta los viñedos dorados en otoño disfruta de su gastronomía premiada y única su naturaleza deslumbrante y el sol que brilla en cada rincón a descubrir un destino que te invita a vivir experiencias inolvidables en cada estación del año vení dejate cautivar por su encanto Mendoza un placer Mendoza Argentina www.mendoza.tur.ar poni tu mente en blanco respira profundo y sentí la paz que transmite la inmensidad del paisaje imagina un lugar con infinitos tonos de verde deja que tu cuerpo conecte con la magia de la naturaleza visualice el agua turquesa como el mar inhala y disfruta de esa relajación deja que los colores de la tierra impregnen tus sentidos poni tu mente en Jujuy el universo en colores las grutas san antonio oeste y san antonio oeste te esperan todo el año vení a la costa rionegrina recorré paisajes y realiza actividades para disfrutar en familia cuando quieras avistaje de fauna marina paseos náuticos la más deliciosa gastronomía regional los mejores mariscos cava submarina las aguas más cálidas del país excursiones a las míticas salinas del gualicho y al fuerte argentino buceo y descubrí toda la magia de nuestro golfo ¿qué estás esperando? desconectate y descubrí nuevas experiencias nuestro destino se vive todo el año te esperamos en verano usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar cuida la energía sumate al cuidado del planeta Edenor ir al super no se lo quiere perder nadie productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney Pixar y Marvel te están esperando ahora los fideos con tuco son más divertidos Marolio le da sabor a tu vida Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano el sonido del río en familia el de una escapada para andar en jet ski el de un fin de meditación con las chicas el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos viví todos tus veranos Córdoba disfruta más fácil agencia Córdoba Turismo gobierno de la provincia de Córdoba seguimos en Sentí Argentina con la conducción de Ricardo Ceronero por Continental estamos donde vos estás tenemos mucho material en la tarde de Continental en Sentí Argentina esta noche volvemos de 20 a 21 horas en una hora especial de Sentí Argentina Aiza Pisoni nuestra productora estuvo ayer en la presentación de Río Negro digo aquí en Buenos Aires de los atractivos del corredor del mar habló con Sergio Rodríguez secretario de turismo de Viedma y esto nos decía Estamos acá en el evento de temporada de verano 2024-2025 de Viedma San Antonio Este Sierra Grande y Patagonés estamos con Sergio Rodríguez parte del turismo de Viedma queríamos preguntarnos qué novedades presentan los destinos las playas de Río Negro esta temporada de verano Bueno la novedad es que nos estamos trabajando juntos nos unimos los cuatro municipios en un solo circuito turístico que es el camino de la costa que une desde Bahía a San Blas que es el paraíso de los pescadores conocido así a nivel nacional que está en el partido de Patagonés ya es provincia de Buenos Aires y después bueno estamos en el caso de Viedma que yo represento a la municipalidad de Viedma San Antonio Este que es el municipio que contiene a las grutas y Sierra Grande que tiene el balneario playas doradas los cuatro estamos promocionando el circuito que es un circuito básicamente que tiene su fortaleza sobre todo en verano por el tema de playas son playas que tienen mucha naturaleza muchas áreas naturales protegidas un parque nacional así que bueno tenemos mucha riqueza y creo que tenemos mucho potencial para que la gente pueda destinar las vacaciones de este verano en este en el camino de la costa En cuanto a las novedades del destino para este verano ¿cuáles nos pueden comentar? ¿qué novedades nos traen? Las novedades básicamente son que nosotros estamos digamos ofreciendo playas que si bien bueno novedades entre comillas no es que sea algo que sea algo nuevo lo único digamos que hoy podemos decir es algo que no había y que estamos digamos dentro de lo que es el municipio de Viedma teniendo como una oferta nueva es un hotel cinco estrellas que se acaba de inaugurar en la ciudad de Viedma es un complejo muy grande que tiene el casino y un hotel cinco estrellas con un centro de convenciones realmente quedó muy lindo está en el centro urbano de Viedma en la costanera con vista al río y después bueno más que novedades te podría decir como atributos o características diferenciales con respecto a otros a otras zonas de la Argentina te puedo decir que tenemos las playas más cálidas como dijo el gobernador las playas más cálidas de la costa argentina porque son las costas nuestros municipios integran el Golfo San Matías que es un golfo cálido porque pasa una corriente cálida de Brasil por las cercanías y porque además tenemos un declive de playas muy pronunciado lo que hace que en las temperaturas altas de verano nosotros tenemos en nuestra costa tenemos temperaturas que suele llegar hasta los 40 grados en enero y eso hace que bueno se caliente mucho la arena y el agua se tembla un poco más eso como característica distintiva después en Viedma es una de las pocas ciudades del país que vos podés bañarte en un mismo día en el río y en el mar porque nosotros tenemos río tenemos la desembocadura estamos casi en la desembocadura del río negro y tenemos una serie de playas 6, 7 playas que es el camino de la costa que nos une en el caso nuestro con las rutas con San Antonio Oeste y bueno eso digamos como que son atributos diferenciales importantes que queremos destacar porque no es fácil encontrarlo en otros en otros destinos ¿no? Muchísimas gracias Sergio Gracias a vos Muy bien Sergio Rodríguez Secretario de Turismo de Viedma gracias a Isa Pizón y también por esta nota los destinos que forman este corredor de las playas de Río Negro son Viedma con el Cóndor San Antonio con las grutas y el puerto del Este y Sierra Grande con playas doradas forman realmente un interesante recorrido de este camino de la costa que fue presentado aquí con su temporada de verano en la ciudad autónoma de Buenos Aires Norma dame los ganadores del CIN nada más del CIN Susana Rodas es de Temperley su DNI termina en 267 así es que la va a pasar a buscar por Radio Continental aquí en Gorriti 5995 la respuesta correcta era Villa Gese ahí se elabora el mejor CIN de la Argentina Eureka CIN Mariano ¿cómo le va? ¿qué tenemos de nuevo para cerrar? Bueno Ricardo le voy a decir a 315 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires acceso por ruta nacional número 7 y ruta provincial número 65 estamos hablando de General Viamonte estamos aquí en Vicente López con la promoción Rocío Castielo que nos va a contar bueno toda la propuesta que tiene porque hay ruta del queso ¿sabía Ricardo? aquí hay muchas alternativas y obviamente tenemos a los toldos como uno de sus emblemas Rocío contanos un poco toda esta propuesta que está trayendo aquí el municipio de Amor hola ¿qué tal? bueno buenas tardes a toda la audiencia gracias por este espacio estamos bueno representando General Viamonte con toda su oferta turística no solo de todo el año sino también para las famosas y tan buscadas escapaditas de fin de semana a fin de semana largo bueno lo que estamos acá comentando a todas las personas que se acercan al stand es que bueno es ideal el destino para justamente las escapaditas porque en tres días se puede visitar todo lo que General Viamonte tiene para ofrecer los toldos es ciudad cabecera donde se llevan a cabo la mayoría de las festividades tenemos el festival del queso muy rico todo lo que hay en esa fecha para degustar en los distintos stands donde están bueno justamente los productores locales y con todos los amigos del queso no solamente el queso se puede degustar sino sí todo lo que acompaña como bueno conservas chacinados dulces etcétera bueno Rocío muchísimas gracias me encantó todos los detalles y la verdad que bueno una de las alternativas más que tenemos aquí en esta parte de Buenos Aires gracias Rocío por participar en Centría Argentina en Radio Continental Ricardo bueno esto continúa continúa mañana no Mariano así es Ricardo mañana domingo toda la jornada puede venir la gente aquí cercana de Vicente López a disfrutar aquí a pasitos del paseo de la costanera una propuesta libre y gratuita para conocer las distintas propuestas de escapadas que tienen en la provincia de Buenos Aires muy bien Mariano te mando un fuerte abrazo nos reencontramos esta noche de 20 a 21 y mañana de 5 a 6 de 5 a 7 de la mañana ¿te parece? muy bien Ricardo levántese tempranito mañana traiga los churros todas esas cosas temprano fuerte abrazo bueno escapate de Buenos Aires la primera feria turística organizada por municipios turísticos hoy y mañana ahí en el centro de convenciones y Vicente López más ganadores de las entradas Tapalque Norma como no Guillermo Díaz de Urdán Pizetar en Bolívar ah mira y Irene Erretegui es de Olavarría su DNI termina en 414 y bueno un productor de las termas de Tapalque se va a comunicar con ellos con todos los ganadores perfecto saludamos también a la cantidad de gente que dejó su mensaje de texto de voz que no pudimos pasar a la gente de Kemu Kemu en La Pampa que dice que bella los artistas también a Diego Martín que dice soy de Canelones una pena lo de Colapinto es un gran piloto sin duda va a superar este escocho bueno le vamos a preguntar a la gente de Campeones que viene ahora enseguida con nosotros que va a pasar con Colapinto se va a correr o no cuál es la historia para este gran premio de Fórmula 1 en Las Vegas besos a Isabel Quirós que es de Barracas a Nancy de Pergamino a Diego de Berrey del Pino todos querían participar también por los premios muy bien esto fue Sentida Argentina volvemos a la noche de 20 a 21 horas soy Ricardo Ceronero este programa que hacemos junto a Sonia Reddison Mariano Pizarro en discusión Norma Folgueral operación técnica Berenice Vieto Ivón Corbalán producción en redes Amparo asistencia AISA y volvemos esta noche a las 20 horas con todo el desarrollo del turismo el arte la cultura y la buena música aquí en AM 590 Radio Continental estamos donde vos estás quedate ya vienen campeones no vuelve a caer en el mismo lugar una vez no vuelve la vista hacia atrás yo digo que el río me lleve hacia el mar que solo vivir un rayo no vuelve a caer un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar una vez no vuelve la vista hacia atrás yo digo que el río me lleve hacia el mar saltar saltar y esperar un beso sentido sin miedo a volar un cuento que nunca me cuenta el final la dulce heroína de amar sin pensar de solo vivir se trata mi vida desde la ciudad de Buenos Aires transmite LS4 Radio Continental AM 590 estamos donde vos estás